Gracias. 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 Tenemos... Hay un ejercicio propuesto que habíamos dejado en la clase pasada. Ya me han enviado la solución varios, así que vamos a darle la retroalimentación respectiva, ¿no? O sea, la solución. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Mi ejercicio propuesto era este, ¿no? Era de una empresa de envíos, ¿no? Envíos de paquetes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces era... Bastante simple, no había más que unas cuatro entidades, ya que camiones, camioneros había varios. Hay que hablar datos de los camioneros, dije, si era necesario representarlo como entidad. También se habla de camiones y también se habla de que los camiones tienen características, ¿no? Tienen atributos y son varios camiones. Hay varios paquetes de los cuales hay que enviar y tener datos del paquete o el código donde se va a enviar, etcétera, el destinatario, ¿no? Las provincias también es algo que se tiene que guardar la información, ¿no? Hay que guardar el código de la provincia, el nombre de la provincia. Entonces, eso también, este, formaría parte de la... del modelo, otra entidad. El problema es las relaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a las reglas de negocio que se puede observar ahí en el mismo documento, habíamos encontrado, entonces, que hay una relación entre camionero y camión, porque el camionero conduce el camión o el camión lo conduce el camionero. También en el texto también se había detectado de que los paquetes los distribuyen los camioneros, dice, entonces, el camionero distribuye el paquete y el paquete es distribuido por el camionero. Finalmente, la otra relación es a través de paquete y provincia, porque dice que los paquetes llegan a las provincias, ¿no? Entonces, el paquete llega a provincia y a la provincia llega el paquete. La relación está clara, ¿no? Se establece a través de esos rombitos. El problema era la cardinalidad, ¿no? A veces había algunas dudas acerca de la cardinalidad, pero les pude dar algunas respuestas a sus dudas, que se plantearon en el chat, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Había algunas cosas que no estaban claras. Por ejemplo, camionero con camión. Un camionero puede conducir un camión, sí, y un camionero puede conducir muchos camiones también. Y de camión hacia camionero, un camión lo puede conducir un camionero, un camión lo puede conducir varios camioneros en diferentes tiempos. Hay que tener en cuenta siempre que la base de datos no es una cosa estática, les dije, ¿no? Entonces, podría ser que en diferentes tiempos un camión lo maneja un camionero, después otro tiempo lo maneja otro camionero. Ahora, en los ceros había las dudas, ¿no? ¿Podría haber un camionero que no maneje ningún camión? Entonces, sí, un camionero nuevo, dije, ¿no? Un camionero que conduce cero camiones es un camionero nuevo. Un camión que no lo conduce ningún camionero, ¿cómo es eso? Si un camión que nunca lo había conducido nadie, significa que es nuevo, ¿no? Eso también me preguntaron, les di la afirmación porque no estaba escrito, ¿no? Luego, entre camionero y paquete. Un camionero distribuye un paquete o varios paquetes, pero un paquete solo lo distribuye un camionero nada más, ¿no? Luego, los ceros. Un camionero puede que no distribuya ningún paquete, ¿por qué? Porque casualmente es nuevo, no ha tomado ningún camión, no distribuye nada todavía. Y un paquete lo distribuye cero camioneros, o sea, significa que un paquete no lo lleva nadie, no, tiene que ser de todas maneras un camionero. Así son las reglas de negocio. En el caso del paquete con provincia, el paquete llega a una provincia. ¿El paquete puede llegar a varias provincias? No, solamente llega a una nada más. ¿Y una provincia puede que le llegue un paquete? Sí. Y una provincia puede que le llegue muchos paquetes también. Los ceros. Un paquete puede que no llegue a ninguna provincia, o sea, llega a cero provincias. No, tiene que, de todas maneras, tener un destinatario, un lugar donde llegar, a una provincia donde llegar. Luego, una provincia puede que no llegue a ningún paquete. Tampoco, solo se registran a las provincias con las cuales se trabaja, ¿no? Si es que ya se ha establecido que en esa provincia se va a trabajar es porque ya tenemos un paquete por lo menos así. Todavía no ha llegado una vez porque todavía no hemos establecido ningún trato para llevar paquetes de esa provincia. ¿Sí? Entonces, ¿así quedaría el modelo? Bueno, la parte de los atributos, le dije, tienen que ser dos nada más. Lo principal, el identificador. Y ahora, ¿por qué es tan principal? Porque ahora, en el siguiente modelo que vamos a desarrollar, en el siguiente diseño, el siguiente paso de diseño es el diseño lógico y ahí van a ver la importancia del atributo identificador. Y por eso es que es necesario, es primordial que aquí se encuentre de todas maneras designado. ¿Y cómo está designado? Pues con un nombre que está subrayado. Todo atributo va dentro de una elipse, ¿no? Y se une con la entidad a la cual pertenece. El problema es identificarse los subrayos. Es importante que esté subrayado. Ahora, el nombre que le pongan ya depende, pues, de los estándares que quieran seguir, ¿no? Cómo trabajan allí. Pero eso sí, debe cumplir con dos criterios. Debe ser único, criterio de unicidad, y debe ser lo más pequeño posible. Ahora, por ahí alguien me preguntó, por favor, ¿y camionero no podría tener el identificador, el DNI del camionero? Podría ser porque es único, ¿no? Pero hay otro problema, el identificador es obligatorio. Eso quiere decir que ese atributo lo deben tener todas las instancias de la entidad. Porque ese identificador no puede haber una instancia que no tenga valor ahí, no puede haber un camionero que no tenga DNI. Si le ponemos DNI, eso implicaría una regla de negocio adicional, ¿no? ¿Cuál? Si obligo a que todos los camioneros tengan DNI, ¿cuál es la regla? Supuesta que he planteado. A ver, ¿alguna idea? En peruano, ¿no? Claro que sea peruano. Podría haber un camionero extranjero, ¿no? Entonces, y bueno, de acuerdo a las reglas de negocio, sí se puede, ¿no? Entonces, por lo tanto, mejor le ponemos un código especial, ¿no? Y DNI es un atributo adicional que puede que sea, que tenga valor o no. De repente otro atributo más, ¿no? Como este, no sé, un documento que le dan a los extranjeros, ¿no? Ya. Pero el ID camionero, sí. Todos deben tener, ¿no? Se le pone un código. ¿Y un atributo más? No, hombre. Cualquier atributo, ¿no? Aquí, dos nada más. No le pongan más. El paquete, un código de paquete, número de paquete, ID paquete, paquete ID. Como quieran ponerlo, pero lo subrayo. Y, además, otro atributo de los que están viendo ahí. Pues, destinatario podría ser, ¿no? Igual con el caso de... A ver, tenemos aquí a varios que están en una puerta. Avísame siempre si hay alguien que está en la puerta, ¿ya? Tenemos a provincia, ID provincia. Código de provincia podría ser el nombre de la provincia. Lo he puesto nonproc, así utilizando, ¿no? El clásico método camello, ¿no? Juntando palabras en una, abreviando entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Luego, en camión. El ID camión puede ser el modelo, la placa, etcétera. ¿Y por qué no le puse la placa? Porque hay el otro criterio, ¿no? El criterio de minimidad. El número de la placa sería muy grande. Sería para identificar a todos los vehículos de transporte terrestre que hay en el Perú, ¿no? Y eso no, pues, no maneja todo eso, ¿no? Así que mejor le ponemos un código de camión. A veces tenemos unos 20 camiones, ¿no? Y ya, pues, basta con dos dígitos, ¿no? Para que tener un código tan grande, ¿no? Sí. Eso dificulta después la placa de datos que les dije. Bien, entonces, esta es la solución. Muchos me lo olvidaron. No exactamente igual, con algunas pequeñas diferencias. Y les dije, no importa si se equivocaron. Lo importante es que participaron. Eso es lo más importante. Eso es lo que voy a tomar en cuenta, ¿no? Que van avanzando. Van avanzando en el curso porque están tratando de hacer. Están tratando de trabajar para poder aprender. Porque se aprende haciendo. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta tarea que quedó? Ingeniera, ¿por qué provincia le puso como identificador 1? ¿A quién? A provincia. ¿Provincia le he puesto i de provincia? No, 1. No, 1 es la cardinalidad. Esa es cardinalidad, no es identificador. Lo que va acá, lo que va acá en la unión de la relación son las cardinalidades, ¿no? Aquí se pregunta, ¿un paquete puede llegar a una provincia? Sí, 1 le pongo. ¿Un paquete puede llegar a varias provincias? No, solo llega a una. Entonces, solo llega a una. Nada más. ¿Un paquete puede que no llegue a ninguna provincia? No, tampoco. Solo uno nomás. Uno nomás queda. En cambio, cuando pregunto al revés. ¿A una provincia le puede llegar un paquete? Me dicen que sí. Ah, entonces 1. Y la otra pregunta es, ¿a una provincia le pueden llegar varios paquetes? También. Entonces, muchos. Le puede llegar 1, 2, 3, 4, 5. Muchos. 1, 2.1 significa un intervalo, ¿no? Y el cero. ¿A una provincia puede que no le llegue ningún paquete? No. Porque de acuerdo a las reglas de negocio que me preguntaron, les dije, solo se consideran las provincias a las cuales se les lleva paquetes. Si no se les lleva, pues no se las considera. O sea, quiere decir que por lo menos tiene que haber llegado un paquete para ser considerado en la lista de provincias. Si no, no. ¿Ya? Sí. ¿Está claro? Sí. Muy bien su pregunta. A ver, ¿otra pregunta más? Buenas tardes, Ingeniero. Una consulta. En la cardinalidad, ¿qué es de camionero a paquete? Claro, de camionero a paquete. ¿No sería de cero a muchos? A ver, a ver, a ver. Siempre se empieza de uno, nunca empieces con cero. A ver. ¿Un camionero puede distribuir un solo paquete? Claro. ¿Un camionero puede distribuir muchos paquetes también? Ya tiene mucho tiempo trabajando. Y luego, al revés, de paquete a camionero. ¿Un paquete lo distribuye un camionero? Sí, ahí dicen las reglas de negocio. ¿Y un paquete lo puede distribuir varios camioneros? No. Un paquete le asignan a un camionero y punto. Él tiene que llevarlo. Nadie más. Los ceros. ¿Un camionero puede que no distribuya ningún paquete? Eso significa de uno a cero. ¿Un camionero distribuye cero paquetes? ¿Un camionero nunca distribuye un paquete? Claro, cuando es nuevo. Yo también les dije, cuando es nuevo. Y ahora al revés. De paquete a camionero de uno a cero. ¿Un paquete puede que lo distribuyan cero camioneros? ¿Eso qué significa? ¿Que un paquete lo distribuye nadie? No. La regla de negocio dice que un paquete tiene que llevarlo de todas maneras un camionero. ¿Está claro entonces? Ok, ok. Está bien. Ya, muy bien. Sí, pregunten así. Siempre que tengan dudas, pregunten. No se queden con las dudas. Bien. Entonces vamos a pasar al otro gran salto que vamos a dar. Todo esto ya, de todas maneras lo subo al aula virtual, ¿no? Estos documentos. Vamos. 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 A ver el modelo lógico. A ver. A ver. A ver. Gracias. Gracias. Gracias por avisar. Sí, vamos a empezar recién prácticamente la sesión, ¿no? Lo que hemos hecho hasta unos momentos es la solución de la pequeña práctica que les llegue, ¿no? O sea, el ejercicio. Esto es lo que nosotros le llamamos retroalimentación o feedback, ¿no? Para que se pueda ver, pues, los errores y se pueda, a partir de esos errores, solamente aprender, ¿no? Eso es muy importante. Si han visto la importancia de esto, de todas maneras los que recién han llegado. Esto... Esto... A ver. A ver. Un ratito. Estamos grabando. Sí. Estamos grabando. Sí. Esto está grabado, así que lo van a poder visualizar en cualquier momento. Y, además, este... El documento también lo cargo yo también al ala virtual. ¿De acuerdo? A ver. Un ratito, por si acaso. Sí. Estamos en grabación. Ya. A ver. Parece que tenemos a todos casi. Ajá. De todas maneras... A ver. Les dije que tratan de poner ahí siempre sus nombres completos para que lo pueda visualizar la persona encargada que se encarga del control. Y ahora sí creo que sí todos han obedecido, ¿no? Sí. Parece que sí. No hay problema. Ya. Entonces, vamos a empezar con el tema ya central de esta sesión. Después de haber pasado por el modelo conceptual que es importantísimo porque nos ayuda a tener una visión general, una visión panorámica de lo que es la realidad, ya hay que convertirla al siguiente paso, hay que pasar al siguiente paso que es el diseño lógico. Pero para dar este gran paso, uno tiene que estar bien seguro, bien seguro que el modelo conceptual está bien. No puede tener dudas. Ya les dije, por eso era necesario que sus modelos no sean tan detallados, ¿no? El modelo conceptual no debe tener muchos atributos, ¿no? O sea, yo he visto algunos gráficos que se ponen, pues, ¿no? Cinco, seis, diez atributos así, salen globitos como un juego de cada entidad, ¿no? Y cuando uno mira el panorama, pues el panorama es bien confuso porque parece que es una telaraña, ¿no? Ahora imagínese que venga una persona con la que usted quiere verificar si realmente su modelo representa la realidad que él la vive. Entonces, esta persona que no es un técnico, un especialista, debe ver de manera clara y sencilla el modelo. Entonces, si yo le presento un modelo así demasiado detallado, con muchos atributos que no son necesarios, lo que me interesa es saber si las relaciones están bien y las cardinalidades están bien, que eso es lo que me importa. Si es que falta una entidad también, o sobre una entidad, todo eso me debe indicar una persona que maneje ya de manera bastante clara las reglas de negocio de la realidad. Entonces, esta persona no debe marearse, pues, con tanto detalle, ¿no? Debemos hacer objetivos. ¿Qué es lo que nos interesa? Las entidades, las relaciones y sus cardinalidades. Eso es lo más importante, ¿no? Los atributos no tanto. Si me interesa el atributo identificador, sí, porque eso me va a ayudar en la transformación al siguiente paso que es este, ¿no? Una vez que verificamos eso ya, por fin, vamos a este paso. El modelo lógico. Una vez que nos hemos verificado y comprobado que el conceptual está bien, nos vamos al modelo lógico. Entonces, aquí hay algunos conceptos que se tienen que verificar, ¿no? El concepto de tabla. Las entidades se convierten en tablas ahora. La fila, campo o atributo. Un concepto más adicional que es el dominio. La clave primaria. Y la clave foránea. Son conceptos que en este punto vamos a verificar. El diseño lógico puede depender de la tecnología que se use, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la tecnología del modelo relacional. Sin embargo, no es el único, ¿no? Está el de redes, el jerárquico. Bueno, el que se usó bastante tiempo, durante mucho tiempo. Con bastante fuerza fue el jerárquico, ¿no? Y digamos que hubo un punto de quiebre cuando el GALCOT, que es casualmente el gestor de esta tecnología, planteó su modelo relacional a la IBM, ¿no? Y entonces ahí, pues, de ser el jerárquico todo, pasó a ser relacional casi todo también. Claro, no fue instantáneo. Hubo un punto ahí en el cual recién se hizo, digamos, efectivo esta presentación que hizo el GALCOT. Pero vamos a ver con más detalle en la parte de lo que es la normalización, que es el fundamento teórico-matemático de lo que es el modelo relacional. El modelo relacional, entonces, como le dije, fue postulado por el GALCOT, ¿no? Y llegó, pues, más o menos unos cuantos años después, porque no le hicieron caso al principio, ¿no? Solamente le dijeron que estaba bien. Pero era difícil cambiar, pues, una tecnología que ya la tenían en sus grandes máquinas, cambiarla por otra nueva, que parecía que era buena, interesante, bonita, pero si algo funciona, no lo cambias, ¿no? Hasta que lo necesites. Y así fue. Entonces, hubo un momento en que sí. Entonces, el modelo relacional, entonces, ya hay un poco más de detalle, ¿no? Las tablas, las entidades se convierten en tablas. Y eso que les decía, no pongan muchos atributos porque aquí no se necesitan, pues, acá en el relacional sí, aquí se van a poner todo lo que se necesitan, ¿no? Acá sí se van a poner, ¿no? Entonces, las entidades se van a presentar ahora como tablas donde van a haber filas, van a haber columnas donde están los atributos, ¿no? Y esos atributos se llaman campos también, ¿no? O sea, la tabla es una estructura plana, bidimensional, ¿no? Constituida por filas, que también le llaman algunos tuplas, y columnas, que también se llaman atributos, ¿no? La columna campo o atributo, ¿no? Son unos datos, pues, ¿no? Que tienen en común las entidades, las instancias de las entidades, ¿no? Y cada atributo debe estar definido sobre un dominio. Eso del dominio, entonces, aquí suena un poco nuevo acá, ¿no? Ya lo vamos a ver luego en caso práctico, ¿ya? Pero sí es algo que es el tipo de dato, el tipo de dato que el atributo tiene, ¿no? Pero aquí todavía es algo un poco muy general, ¿no? O sea, no es una cosa, digamos, muy particular. Porque si hablamos del tipo de datos, exactamente, eso va a depender del software con que se esté trabajando. Cada software maneja su abanico de tipos de datos, ¿no? Acá no, acá no sabemos del software todavía, no nos importa. Estamos en algo muy general todavía. Entonces, el dominio también es bastante general. Está en general que solo se acepta cuatro tipos de dominio. El dominio texto, ¿qué es texto? Pues texto puede ser una letra, puede ser dos letras o una combinación de letras con números, o dígitos nada más también, a veces es texto también, ¿no? No importa si es grande, pequeño, mediano, variable, constante, no importa. Es texto nada más así, muy general. Número. Número también. ¿Qué número? Puede ser entero. Número. Puede ser número real con parte entera y parte decimal. Puede ser grande, chiquito, con mucha aproximación, con ninguna aproximación, con aproximación cero, con dos decimales. No interesa. Simplemente que sea número. Fecha. ¿Qué fecha? Una fecha que considere año, mes y día nada más, o de repente año, mes y día con hora, o también minuto, también segundo, o también milisegundo, como está acá. Por ejemplo, el dato que tiene mi sistema acerca de la fecha es esta, ¿no? Me ofrece el año, el mes, el día, la hora y el minuto, pero no se ve, pero internamente tiene inclusive, el sistema tiene guardado el dato del minuto, del segundo y del milisegundo que van sucediendo. Así, con esa aproximación, es lo que se conoce como un daytime, ¿no? Pero vamos a utilizar todo, no importa, es fecha nada más, algo muy general. Solo hay cuatro dominios nada más. Cuatro. Texto, número, fecha. ¿Y cuál es el otro? El otro es otro. Y algunas preguntas, ¿cuál es otro? Bueno, el otro es cualquiera que no sea los otros. Un juego de palabras, ¿no? El otro tipo de dato, tipo de dominio, es cualquier dominio que no sea los anteriores, ¿no? Por ejemplo, si les digo este... Un dato booleano. ¿Qué es un booleano? ¿Saben qué es un booleano? Verdadero o falso. Un dato lógico, ¿no? Lógico, verdadero o falso, ¿no? Se llama booleano por el álgebra de Boole, ¿no? Porque Boole lo creó... Por eso se llama así booleano, ¿no? La lógica booleana, ¿no? Porque si hubiese sido Julio, sería la lógica Juliana, ¿no? Bueno, es la lógica booleana. Pero en sí, esos son los datos lógicos que pueden tener solo dos opciones. O es verdadero o es falso. O es true o es false, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Texto? ¿Número? ¿No? Es lógico. O sea, es otro. ¿No? Y ya, por ejemplo, la foto de una persona, la foto de un cliente. ¿Eso qué es? ¿Es número? ¿Es texto? ¿Es un mapa de bits? Luego es otros, ¿no? Y así, cualquier otro tipo de dato que no corresponda a los anteriores, se considera como otros. Por eso, aquí redondemos a cuatro dominios, ¿no? Los cuatro primeros son los más usados, por supuesto. Los otros no son muy comunes, digamos, ¿no? Ya. Solo se definen cuatro nomás. Ya lo vamos a ver en el caso práctico, ¿no? Luego, aquí hay un concepto más, este, ya, más técnico, ¿no? La clave primaria. Lo que pasa es que el atributo identificador ya aquí en el modelo lógico se va a convertir, se va a transformar en la clave primaria. Por eso es importante reconocerlo en el conceptual, porque ese, ese atributo es el que se va a transformar en la clave primaria. Aquí sí, en el lógico se llama clave primaria o primariquí o pk, ¿no? Es más, este, es más preciso. Y conserva los, los, este, las características del conceptual. O sea, hereda, claro que sí. Hereda el criterio de unicidad. Hereda el criterio de minimidad. Hereda la obligatoriedad del dato, por supuesto. Pero no solamente eso. Van a ver otras características que, ahora lo van a ver mejor en la práctica, que le dan la gran diferencia de lo que es la clave primera del identificador, Aparte del tipo de dato que ya debe tener, pues, ¿no? Los criterios para elegir la clave primera son los mismos, unicidad y minimidad, ¿no? Eso sí, este, viene del, del paso anterior, pues, ¿no? La clave foránea. La clave foránea, más bien, es, es un atributo que proviene de otra entidad. Por eso se llama foránea. O sea, no, no es, no es, no es, no es precisa de la misma entidad. Por ejemplo, si tenemos una entidad cliente y una entidad pedido, en la entidad cliente, como podemos observar, vamos a poner un poquito más grande esto. En la entidad cliente, se observa el código del cliente, ¿no? Y esa es la clave primaria. Pero en la entidad pedido, aparece el número de pedido, aparece la fecha del pedido, aparece el código del cliente también. Pero aquí ya no es clave primaria, es foránea, porque no es inherente a esta, ¿no? Pero sí está relacionada con cliente. Y una característica es que ya no tiene criterio de unicidad. Pierde criterio de unicidad. Ahora, fíjese en el pedido, este, 1-0-0-1-2-3. ¿El cliente cuál fue? El 152. Pero sin embargo, en otro pedido, que es el 1-0-0-1-2-6, también aparece otra vez el... Ah, no, ese no está, ¿no? No está. ¿Cuál es el que está repitiendo? 1-5-2-2... Ah, aquí. Aquí tengo el caso, en este caso. Del pedido, 1-0-1-2-5. El cliente es el 251. Y en este otro pedido, el cliente también es 251. Entonces, se está repitiendo el ID cliente acá. No tiene criterio de unicidad. Esa es una de las características, ¿no? Y eso va a permitir luego establecer las relaciones, ¿no? Establecer las relaciones entre las entidades. Bueno, esto mejor... Más claro va a quedar en un ejemplo, ¿no? Así que mejor... Esto lo dejo... Ya este... Para que lo puedan, este... Ver y repasar. Pero en el ejemplo que vamos a desarrollar, se va a ver con más nitidez esto. Si no queda un poco... Un poco abstracto. Entonces, vamos a ver aquí... El primer ejemplo que vamos a desarrollar. Esto sí lo voy a mandar mejor ahorita para que lo pueda compartir. Aquí por el WhatsApp. Es... Este... Ahí se los acabo de mandar. ejemplo uno de diseño lógico no sé si lo ven ahí ya lo están viendo, ¿no? es un ejemplo reducido de uno de los casos que vimos en la primera sesión, ¿no? reducido porque solamente vamos a tomar algo muy importante, hemos quitado una entidad, ¿no? dice aquí, ¿qué entidades se encuentra? se encuentra la entidad factura ¿se acuerda del almacén? se encuentra al cliente también y al producto, aquí no hemos considerado al vendedor, ¿no? solamente eso es nada más de acuerdo a lo que se requiere bien, entonces primero hay que descubrir entidades, si yo les digo, son tres nada más bueno, para poder desarrollar esto de manera un poco más digamos más didáctica, voy a pasar el video y voy a ir comentando el video siempre avisándome por si acaso si es que hay algún transformando un modelo si es que hay alguno alguno que recién está por ingresar me avisan para poder este agregarlo, ¿no? si no después me parece que todos están de todas maneras por si acaso por si acaso no me avisan si hay alguien que está por ingresar ¿no? ya, entonces ¿se acuerda del documento que les he pasado? ese documento de la del almacén ¿no? hemos visto que hay entidad cliente y también hay entidad factura esto lo hemos desarrollado así que lo estoy haciendo más rápido pasándolo rápido y las cardinales también las vimos ¿no? hay cliente hay este factura y hay producto ¿no? las cardinales eran que un cliente puede le puede pertenecer una factura muchas facturas un cliente no le pertenece ninguna no tiene que ser puede ser cliente en este caso la realidad de negocio es que tiene que tener una factura y una factura necesariamente le pertenece a un cliente no tiene que ser de cero una factura es de un solo cliente nada más y necesariamente de un cliente no hay cero entonces en ninguno de los lados luego el otro caso era verificar la cardinalidad entre factura y producto ¿no? entre factura y producto también habíamos llegado a esa conclusión una factura puede incluir un producto una factura puede incluir muchos productos una factura puede que no incluya ningún producto no tiene que tener uno porque si no no sería factura no hay cero por ese lado y de producto a factura un producto puede estar incluido en una factura o sea se vende una vez un producto puede estar incluido en muchas facturas se vende muchas veces y un producto puede que no esté incluido en ninguna factura de uno a cero si hay un producto nuevo bien entonces ahí tenemos este un caso típico ¿no? de dos relaciones entre entidades ¿no? cliente factura factura producto ya este es pero falta algo ¿no? para que sea el modelo de conceptual ¿qué le falta? le faltan sus atributos ¿no? entonces hay que colocarle sus atributos para que podamos recién pasar al siguiente paso que es el diseño lógico ese es fundamental porque sin eso no vamos a poder transformar ¿no? tiene que haber por lo menos un par de atributos los demás ya van a darse de la misma realidad se va a observar y se va a añadir los atributos que faltan ¿no? pero es importante que aquí haya por lo menos un par el identificador sobre todo eso es importantísimo ¿ve? están las entidades están las relaciones están las cardinalidades están los atributos y sobre todo el identificador el identificador está acá necesariamente porque si no sin eso no vamos a poder trabajar debe estar el identificador acá acá está el identificador acá también está el identificador y acá también este tiene identificadores y uno más por si acaso ¿no? ya está y ahora viene entonces la transformación ¿cómo se transforma un modelo conceptual o un modelo lógico relacional? le dije que aquí había un poco más de detalle ¿no? la sentidez se vuelve a graficar otra vez pero ya no con un rectángulo tan chiquito un rectángulo más grande más alto porque ahora se van a incluir todos los atributos ¿no? ese es el siguiente paso entonces por ejemplo vamos a transformar la entidad cliente en un rectángulo acá abajo un rectángulo más alto y donde el nombre de la entidad ya no va dentro sino va en la parte superior esa es la convención ya no va dentro va afuera ya va encima va encima del rectángulo y abajo el rectángulo pero ese rectángulo va a ir un poco más alto porque van a tener todos los atributos ahora sí o los que sean necesarios según los requerimientos y aquí se hace una separación especial se separa la parte superior del rectángulo porque allí se va a ubicar el nuevo concepto que hemos visto la clave primaria el primariquí y la pk y quién va a ser el identificador pues el identificador en el modelo conceptual se transforma en el modelo lógico en clave primaria se lo traslada nada más así si se llama de cliente pues le ponemos el mismo nombre y de cliente también se traslada pero ahora acá adquiere otra connotación ahora acá es clave primaria o pk clave primaria y luego abajo todos los demás atributos por ejemplo está el root del cliente click root de repente la dirección el teléfono no sé otros atributos que se necesiten ahí van a ir de acuerdo a lo que la documentación nos diga por de acuerdo a lo que en realidad nos pida y así vamos a dejarlo ahí por ahora y vamos a pasar para la otra entidad factura como les dije aquí ya va más detalle igual hacia abajo la parte superior se separa para incluir ahí la clave primaria ¿quién será ahí la clave primaria? el identificador que ahora pasa del modelo conceptual a lógico como clave primaria y se lo pone en la parte superior en el facturo igualito yo no tengo que ponerle al costadito pk hacerle alguna seña adicional algunos gráficos de una llavecita inclusive no es necesario el gráfico así simplemente si está en la parte superior me está diciendo acuérdate es un plano de ingeniería en los planos de ingeniería hablan ¿no? de acuerdo a los dibujos que tenga y donde estén ubicados los símbolos significan algo en este caso significa que el número de factura es la clave primaria luego los demás atributos por ejemplo la fecha está como un atributo adicional y de repente no sé el monto de la factura puede haber otras cosas más pero por ahora lo voy a poner así nomás para simplificar un poco luego sigo con el proceso de transformación de entidades primero la entidad producto igual un rectángulo y en este caso la parte superior la separo y ¿quién va a ser la clave primaria ahí? ¿quién va a ser la clave primaria? el identificador y del producto y del producto muy bien ahí se lo dibuja nada más no hay que poner más algunos paquetes le ponen ya algunos graficadores le ponen una llavecita al costado pero eso es relevante basta con que esté arriba se sabe que es clave primaria después la otra non-product nombre del producto y otros atributos que se crean necesarios de repente el stock en almacén ¿de acuerdo? los requerimientos de la realidad de repente no sé el precio el proveedor la unidad de venta no sé pueden haber más atributos pero ¿por qué lo dejamos ahí? sé que pueden haber más ahora viene lo más importante ah antes de eso les decía que en el modelo en el modelo conceptual se ponen los atributos principales en el lógico se ponen todos los que deben de entrar pero hay una característica en el modelo conceptual no se necesita especificar no se requiere qué tipo de dato tiene cada atributo no hemos puesto ahí qué cosa es fecha ni qué cosa es clear rule ni qué cosa es non-process de qué tipo de dato qué especies son no simplemente el nombre nada más es lo único que importa y bueno se repita o no se repita que se identificó en caso del atributo identificador nada más pero el tipo no nos importaba mucho todavía pero acá en el modelo lógico sí nos importa aquí se necesita tener una idea un poco más clara de qué tipo de dato tiene cada atributo cuál es su dominio y aquí tenemos que aplicar el concepto que les dije antes ¿no? que sólo hay cuatro dominios nada más que se pueden definir en el modelo lógico si hay un tipo pero el tipo no es muy especial muy específico mejor dicho es muy general sólo hay cuatro tipos o cuatro dominios así se les llama ¿no? el dominio número el dominio texto el dominio fecha y el dominio otros que no se está viendo bien en el gráfico pero está son los cuatro dominios entonces hay que hay que bautizarle hay que ponerle especificar a cada atributo su dominio a ver el ID cliente eso de acuerdo a la documentación también y a las reglas de negocio ¿no? de acuerdo al documento podría haber de repente encontrado que el ID cliente tiene un número y ¿me conviene que sea numérico? sí es mejor que sea numérico no necesariamente tiene que ser no es que sea obligatorio que sea numérico la clave primaria puede ser texto también aunque digamos no es muy aconsejable pero sí sí puede que sea texto pero si usted tiene la capacidad de decidir ah entonces le conviene elegir número ¿por qué? porque luego vamos a ver que las claves primarias junto con las foráneas van a servir para navegar a través de la base de datos para la búsqueda de datos y hay que estar comparando siempre la clave primaria con clave foránea ¿no? para ver si son iguales o no son iguales para poder encontrar pues cómo se comunican ¿no? entonces si usted compara dos números pues es fácil ¿no? solo hay una hay dos respuestas de frente un número con otro número ¿es igual o no es igual? nada más puede que sea igual puede que no sea igual por ejemplo 8 con 51 ¿es igual? no pues no es igual 8 con 8 sí es igual nada más en cambio si usted compara dos textos compara una palabra un texto con otro texto a ver si son iguales ¿cómo va a trabajar? ¿cómo va a razonar el motor de base de datos? para ver si los dos textos son iguales lo que hace es agarra el primer carácter del primer texto y lo compara con el primer carácter del segundo texto luego compara el segundo del segundo texto del primer texto con el segundo del segundo texto el tercero del primer texto con el tercer carácter del segundo texto y así carácter por carácter va verificando si son iguales si al final después de de plotear todos los los caracteres que tienen resulta que todos son iguales recién puede decir ah sí este texto es igual al otro texto pero hasta que uno no lo cumple entonces no va a ser igual pero mire si todo el trabajito que tiene que hacerse ¿no? si la palabra tiene por ejemplo 20 caracteres va a tener que hacer 20 preguntas para saber si son iguales o no muy tedioso ¿no? muy laborioso pues sí en las bases de datos actuales por eso es la tendencia de que las claves primarias sean numéricas porque en las búsquedas es más eficiente que cuando es texto no es que sea obligatorio vuelvo a repetir sino que es deseable que sea numérico entonces si nosotros tenemos la sartén por el mango que nosotros estamos definiendo ah le ponemos lo más conveniente numérico y de cliente numérico ¿ya? n dominio n ¿qué número? entero número decimal no solamente número por hora número por hora número nada más vamos a ver que la clave primera tiene que ser entera eso sí pero por hora número y ahora viene la otra pregunta crucial a ver ¿clin root qué es? es el root del cliente y yo pregunto a la audiencia ¿qué elegirían? ¿número o texto para clin root? número número uno a ver ¿todos de acuerdo? número ¿el root sería el número? número 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 ya ven por eso están llevando el curso es importante eso el root cuando un atributo no es la clave primaria un atributo común está compuesto por dígitos ustedes saben que el root tiene ¿cuántos dígitos tiene el root? 11 11 dígitos ¿no? 11 dígitos entonces uno puede caer en la tentación de decir claro es número ¿no? porque tiene dígitos pero no esa no es la razón que usted debe tener para elegir qué tipo de dominio tiene el atributo tiene que hacerse esta pregunta cuando no es clave primaria cuando es clave primaria es otra cosa por conveniencia es número pero cuando es un atributo común y tiene dígitos hágase la siguiente pregunta a ver con este atributo o sea con el root ¿podría hacer operaciones aritméticas? o sea con el root ¿puedo sumar root? ¿puedo restar root? ¿puedo sacar el porcentaje de un root? ¿puedo sacarle la raíz cuadrada de un root? no pues no voy a hacer nada de eso el root no me va a servir para hacer operaciones aritméticas en este caso por lo tanto se considera como texto ¿de acuerdo? entonces en esa connotación tiene que elegir no porque tenga dígitos va a decir que es número simplemente hágase la pregunta si con esos valores va a hacer operaciones aritméticas si no va a servir para hacer operaciones aritméticas entonces elija mejor texto ¿de acuerdo? va a ser texto o sea van a ser dibujitos pero no van a ser números en realidad en cambio el ID cliente si lo pongo como número sin embargo con el ID cliente no va a hacer operaciones aritméticas no por eso no lo he elegido lo he elegido porque me va a servir para poder comparar con otros datos de otras tablas más adelante y ver si son iguales o no son iguales y ahí me conviene que sea lo más pequeño posible lo más práctico posible para la comparación y para comparar dos valores lo más fáciles que sean números ¿de acuerdo? es por ese criterio ¿dirección? bueno ahí sí no hay mucho que preguntarnos ¿dirección qué sería? ¿dirección qué sería? texto ¿no es cierto? entonces ¿de acuerdo a eso? entonces con las preguntas que hemos hecho acerca de la evaluación del RU no siendo clave primaria por supuesto es texto nomás ¿dirección? sería texto ¿número de factura? evidente ¿no? ¿fecha? fecha sería fecha ya ves a ver ¿qué pasa? a ver ya entonces miren entre el caso de factura el número de factura es número fecha es fecha porque solo hay cuatro dominios uno es fecha realmente fecha monto monto si es número ¿por qué monto es número? porque es dinero pues y con el dinero si le puedo sacar porcentaje le puedo aplicar un descuento le puedo este puedo sumar los montos de las facturas que tiene un cliente hasta el momento ¿no? ¿sí? entonces si es número si es número es dinero sí va a tener decimales posiblemente sí pero no importa solamente número y de producto le saben por conveniencia de clave primaria número digo por conveniencia de clave primaria no es que necesariamente tenga que ser número van a encontrar casos y de hecho lo vamos a ver cuando veamos ejemplos en casos prácticos que a veces que algunas veces a la clave primaria le ponen texto sí se puede no hay problema ya saben que eso va a causarse estos problemas de búsqueda eso sí el nombre el nombre del producto sería a ver ustedes me dicen el nombre del producto ¿qué sería? esto claro ¿y el stop ¿qué sería? número ahí sí es número ¿por qué? porque se realizará operaciones claro por ejemplo si yo vendo una cantidad de producto y había un stop de 100 unidades y he vendido 20 unidades ¿qué tengo que hacer? restar lo que vendí 100 menos 20 el stop va a ser 80 ahora sí entonces sí es el número ¿muy bien? nombre dijimos texto stop número también ¿no? porque está sujeto a operaciones aritméticas sí se podría hacer operaciones aritméticas con stop se puede sumar stop se puede restar etcétera ¿no? y bueno ¿por qué hay de producto producto escene y de producto? a ver ¿dónde? ¿dónde? al final o sea al lado izquierdo al lado izquierdo y de producto no al final al final al final siguiente mano derecha ah acá ya se borró un poquito ¿no? ¿no? ya eso sí ¿por qué número? ¿cuál? y de producto y de producto por conveniencia de clave primaria dijimos todo lo que es clave primaria si tenemos la posibilidad de elegir el dominio se aconseja que sea número todo lo que es clave primaria ¿por qué? les dije la clave primaria va a servir para poder buscar datos en la base de datos para comparar si se relaciona o no con una tabla entonces entre tablas las comparaciones van a ser la clave primaria con la foránea entonces es evidente que la clave foránea va a heredar también el tipo de datos que tiene la clave primaria se van a hacer comparaciones con la clave primaria en otras palabras para buscar datos si tú comparas dos números hay solo una respuesta o dos respuestas nada más compara el número 7 con el número 24 7 con 24 ¿son iguales? no 7 con 7 ¿son iguales? sí es muy rápido es muy rápida la comparación entre dos números pero si se le pide que compare dos textos el motor de base de datos como trabaja para comparar dos textos para saber si son iguales o no no lo compara de frente agarra carácter por carácter carácter por carácter de las palabras a comparar comienza a comparar la primera con la primera la segunda con la segunda la tercera con la tercera así carácter por carácter si la palabra tuviera 20 20 caracteres va a tener que hacer 20 preguntas hasta que al final cuando todo le salió cierto recién puede decir así son iguales mucho trabajo ¿no? en cambio si compara dos números es una sola pregunta ¿son iguales o no? y la respuesta es única nada más es muy rápida por eso para búsquedas nos conviene que la clave primaria sea numérica por eso les dije si es clave primaria usted va a elegir el dominio por conveniencia de clave primaria se aconseja que sea numérica no quiere decir que pueda existir también claves primarias que sean textuales si hay pero en la tendencia del tiempo histórico se está dando más preferencia por lo que es números sobre todo en la base de datos grandes cuando usted compara datos en una base de datos que no es muy voluminosa no le va a afectar mucho que sea texto o no pero conforme va creciendo van a haber más registros que comparar ahí si va a sentir el proceso como se lentiza ¿no? claro está comparando textos y los registros son muchos se va a demorar mucho me dice convenio que sean números ahí se demora menos por eso es ¿estás de acuerdo? sí, muchas gracias ya, muy bien sí, pregunten pregunten siempre entonces hasta este momento entonces ya tengo este los dominios por acá estaban no sino que lo voy a ya y ahora viene esta parte muy importante ¿cómo transforma la relación? ahí viene aquí tienen que poner los los cinco sentidos ¿eh? los seis sentidos todos los que tengan para que esto quede claro ¿eh? hay varios conceptos que aquí se van a ver tira por eso les decía en el PPT que les presenté un poco está explicado de manera general pero no está tan detallado del por qué acá sí lo van a ver ¿ya? lo primero que hay que hacer para poder transformar una relación es investigar la cardinalidad por eso la cardinalidad es importante si está mal la transformación va a ser mala totalmente va a fallar la transformación esa cardinalidad debe estar garantizada que esté bien para que la transformación en el lógico también me dé buenos resultados si no si eso está mal ya olvídense todo va a salir mal ya a ver cuando es de uno a muchos cuando la relación es de uno a muchos no importa si es de uno o cero muchos lo que empiece en uno y termine en muchos eso conlleva un tipo de relación especial en el modelo lógico cuando es de uno a muchos cuando parte de uno y llega a muchos eso tiene una connotación muy especial la entidad la entidad que tiene el lado de la cardinalidad uno en este caso cliente cliente en el modelo lógico ese esa esa entidad para esa relación nada más va a tener un nombre especial solo para esa relación la entidad cliente se vuelve en esa relación entidad padre entidad padre y en el caso de la entidad que le llega a cardinalidad de muchos esa entidad en el lógico va a tener ahora el nombre de entidad hija es muy importante que detecten eso cuando es de uno a muchos ya uno tiene que ser padre el otro tiene que ser hija necesariamente y ahora eso le va a permitir hacer la siguiente transformación cuando se traslada entonces la relación de uno a muchos en el lógico la entidad padre en este caso cliente le va a transmitir le va a transmitir su clave primaria en este caso el cliente se le va a transmitir a la entidad hija y de cliente va a ser transmitida va a ser llevada como un atributo más a la entidad hija o sea el cliente pasa a facturar también pero al momento de trasladarse pierde su criterio de unicidad y deja de ser clave primaria ya por supuesto clave primaria es el cliente si se traslada a otro lugar ya no es de allí es foránea es el lugar por eso se llama clave foránea pues el cliente pasa a facturar como foránea la clave primaria se traslada se transmite se dice a la entidad hija como clave foránea así la entidad padre le va a comunicar le va a transmitir a la entidad hija su clave primaria como foránea así vamos a ponerle en factura un atributo más que ha venido heredado ya del padre ¿no? y que se va a llamar y de cliente pero con una característica de que ahora ya no es primaria sino es clave foránea ahí si se le pone un este un señalador para darnos cuenta nada más que es un foreign key es un FK FK foreign key clave foránea ¿no? y entonces ahora esta relación especial ahora en el modelo en el modelo lógico primero quiero explicar también esta parte ¿no? ¿cómo identifiqué quién es padre y quién es hija? por la cardinalía por eso la cardinalía es importantísima ¿no? es cardinalía de uno a muchos cuando es de uno a muchos es así el que tiene uno es padre y el que tiene muchos es hija y luego en el modelo lógico la entidad padre le transmite su clave primaria como foránea a la entidad hija y ahora tenemos que relacionar pero este tipo de relación es especial también ¿no? de uno a muchos en el modelo lógico se llama relación no identificadora así se llama relación no identificadora ahora vamos a ver más adelante el porqué del nombre no identificadora pero así se llama no identificadora ¿y cómo es que se grafica? porque tiene que estar graficado porque es un plano ¿no? en el primer plano se dibujaba de una manera en el segundo plano tiene otra simbología ¿no? esa relación no identificadora se traza con línea discontinua rayita blanco rayita blanco rayita línea discontinua uniendo clave primaria con clave foránea así como lo voy a hacer ahora línea discontinua y además línea quebrada no use línea horizontal línea transversal oblicua semicircular no, no acuérdese que es un plano de ingeniería y tiene ciertos estándares que que preservar pues no así se hace por algo los planos de ingeniería tienen estándares pues no algunos dicen no, quiero hacer de frente una línea oblicua y se acabó no, no es así por si acaso yo lo he visto lo he visto en algunos diagramas en algunos ejemplos que ponen por ahí por la web y digamos como que no me late que han sido hechos por ingenieros sino por personas que de repente aprendieron así un poco empíricamente ya pues hicieron su versión ¿no? pero esa es la realidad así se debe hacer primero hay que unir clave primera con clave foránea con una línea discontinua porque la relación se llama no identificadora poniendo clave primera con clave foránea luego el otro paso es trasladar las cardinalidades también se tienen que trasladar solo que tienen otra forma de graficar en el caso de uno en el modelo lógico la cardinalidad se representa como un palito vertical eso significa uno el palito vertical significa uno y ya eso nada más si hubiera cero hubiese tenido que ponerse además una bolita después del uno si hubiese aplicado cero ya vamos a ver pero ahora vamos a a trasladar la cardinalidad en el lado de factura en el lado de la hija igual como está en el conceptual solamente utilizando la convención ahora en el lógico ¿no? el uno como les decía es un palito eso es como un palito y el muchos esa también es otra convención en el modelo lógico se dibuja se grafica con un dibujito que muchos le conocen como patita de gallo miren así algunos le conocen así patita de gallo así le llaman eso significa muchos ya entonces ya listo ya transformamos la relación del modelo conceptual al modelo lógico relacional y también la podemos interpretar de manera clara este gráfico ¿qué me está diciendo? está diciendo que un cliente puede tener una factura o puede tener muchas facturas o que una factura es de un cliente o que varias facturas son del mismo cliente es lo mismo solamente que es otra forma de empezar ¿no? lo hemos transformado ya hicimos y ahora viene el otro que es un poquito más fastidioso ¿qué sucede cuando la relación es de muchos a muchos? que no es muy común pero sucede el de uno a muchos es más común pero cuando es de muchos a muchos eso va a traer un pequeño problema una relación de muchos a muchos no se puede trasladar directamente al modelo lógico porque eso incluiría que al trasladarlo vamos a tener una representación tridimensional la relación de muchos a muchos no se puede representar en el plano se tendría que representar en tres dimensiones en 3D en un cubo resulta que el modelo lógico relacional según las normas de Cot y lo que vamos a ver luego en el siguiente tema que vamos a explicar en la teoría de la normalización la primera forma normal es contundente todo modelo es plano en el modelo lógico relacional todo es plano todo tiene dos dimensiones nada más no hay más de dos dimensiones entonces esa relación de muchos a muchos se podría trasladar de esa manera luego hay que transformar la relación para poder recién representar en el modelo lógico cuando es de muchos a muchos entonces hay una técnica la relación se transforma en otra entidad intermedia esa relación incluye se va a transformar en una relación intermedia vale decir una tabla en medio de las dos entre factura y producto va a aparecer una por eso es que le deje un espacio en blanco yo me di cuenta aquí hay una relación de muchos a muchos va a haber algo en el centro simple hay que de muchos a muchos va a haber algo en el centro no importa que es de cero a muchos uno a muchos empieza con uno a muchos llega a cero a muchos la cosa es que empieza con muchos por un lado y con muchos al otro lado eso es lo que importa si es así de hecho va a haber uno en el centro va a haber uno en el centro entonces tenemos que graficar ya una entidad adicional va a haber una entidad adicional en el centro una entidad que se grafica así también como un rectángulo solo que en la parte superior de ese rectángulo se va a graficar la clave primaria pero la clave primaria va a ser compuesta ya va a ser conformada por las claves primarias de las otras dos que pasan como foráneas se grafica en el centro otra entidad una nueva entidad se deja un espacio un poco más alto porque ahí van a haber dos atributos la clave primaria no va a ser formada por un solo atributo sino por por dos el número de factura y el ID producto el número de factura va a pasar a la parte superior ya no abajo como clave foránea de igual manera el ID producto que es la clave primaria de la otra entidad del otro lado se traslada también al centro pero también como clave foránea foreign key y las dos escuchen bien las dos van a conformar la clave primaria o sea una clave primaria que se llama clave primaria compuesta eso es lo interesante de aquí de este punto ahora lo interesante de este punto también es que yo les decía que las claves foráneas pierden el criterio de unicidad ¿no? si el número de factura en factura no se puede repetir no se puede porque es clave primaria el ID producto en producto tampoco se puede repetir porque es clave primaria pero sin embargo cuando se trasladan a otra entidad pierden el criterio de unicidad entonces el número de factura se puede repetir claro el ID producto se puede repetir también pero en sí las dos van a formar la clave primaria entonces el criterio de unicidad ya no hay no existe ¿no? claro que sí existe criterio de unicidad en esa clave primaria compuesta pero ¿cómo? si las facturas se repiten y el producto también se repiten pues sí se puede muy chiquito no va a salir porque es el 50 ¿no? a ver yo podría tener la factura 1 y la factura 1 va a haber vendido el producto 43 o 42 y la misma factura 1 puede ser que venda el producto 7 ¿no es cierto? puedo vender dos productos con una factura ¿sí? y la factura 2 puede ser que venda el producto 5 ¿sí? y la factura 2 puede ser que venda el producto 42 claro pero es otra factura entonces aquí me van a decir este es el número de factura y este es el código de producto esta es una instancia de esta de esta entidad factura 1 producto 42 pero factura 1 se está repitiendo claro se puede repetir a ver producto 42 producto 7 otra vez 42 se puede repetir claro pero lo que no se puede repetir es esto 1 y 42 esos dos esa combinación ya no se repite si abajo hay 1 y 42 sí pero es en otra factura no es la misma o sea se puede repetir por separado pero la combinación no se repite por eso se llama clave primaria pues sigue manteniendo el criterio de unicidad a pesar que está formada por dos foráneos a pesar que cada una por separado se puede repetir claro que sí pero la combinación es la que no se repite entonces esa combinación forma la clave primaria por eso se llama clave primaria compuesta ya no se vayan a equivocar porque algunos graficadores a veces aparecen les dije al costado de lo que es clave primaria una llavecita por ejemplo en el graficador de access aparece así si es una clave primaria compuesta como esta aparecerá una llavecita al lado del número de factura una llavecita al costado de producto y las dos tienen llavecitas a veces algunos se confunden y dicen ah esa tabla tiene dos claves primarias falso pues en el modelo relacional solo hay una clave primaria por tabla nada más que una y todavía te insisten pero ella tiene dos llavecitas pues son dos claves primarias no eso no significa que tenga dos claves primarias significa que es una clave primaria compuesta que la combinación de ambas no se puede repetir no es que tenga dos claves primarias no eso no existe en el modelo lógico relacional solo hay una clave primaria por tabla y puede haber una clave primaria compuesta como en este caso por dos y puede haber con tres cuatro con cinco claro que sí y eso depende de la complejidad del modelo sí entonces no sé si quedó claro esta parte hasta acá por lo menos sí pero ya entonces ahora el siguiente paso es relacionar ahora ese tipo de relación que sucede cuando se creó una tabla intermedia cuando hay una relación de muchos a muchos tiene otro nombre ya aquí se llama relación identificadora en el anterior era no identificadora cuando es de uno a muchos pero cuando es de muchos a muchos se van a generar dos relaciones identificadoras y cómo se grafican las relaciones ahora igual que en el caso anterior se une clave primera con clave foral y usted tendría que unir número de factura con número de factura y de producto con y de producto pero el tipo de línea ya no va a ser el mismo como vamos a representar una relación identificadora la línea es continua ya no es discontinua como en otro caso es línea discontinua esto lo puedo explicar con más detalle acá porque ustedes son personas que van a hacer pues un modelo un poco más completo una base de datos más grande en el caso por ejemplo de access a veces no vale la pena explicar mucho esta identificadora con una identificadora porque se marean pero acá sí es importante que lo conozcan porque eso nos va a llevar pues a ver otras otras propiedades otras relaciones un poco más complejas más adelante y tienen que manejar esto con claridad esta relación es relación identificadora y se traza con línea continua en este caso así uno cada clave primera con cada clave foránea respectiva con otro tipo de línea línea continua por ejemplo voy a unir factura con la entidad intermedia número de factura con número de factura así como lo hice en el caso anterior pero ahora la línea es continua porque es relación identificadora parto de factura hacia el centro con una línea continua se le dice que es línea continua uniendo siempre clave primera con clave foránea ya igual voy a hacer con el caso de producto pero ahora las cardinalidades cuando es el caso de una relación identificadora como esta la cardinalidad del lado del padre porque el que tiene la clave primera es padre aquí esa entidad del centro va a ser hija de las dos ¿no? ¿sí? el que tiene la primera es padre y la que tiene la foránea es hija en el caso en el caso de relación identificadora necesariamente la cardinalidad del lado del padre es una de todas maneras es una pero ¿cómo va en el centro? en el centro está el problema ¿cómo va en el centro? ¿cuál es la cardinalidad que ve en el centro ahora? para eso tengo que tener bien clara esta idea aquí es un truquito que tienen que aprender que si no después se van a marear a ver la relación es una línea continua del lado del padre siempre empieza con uno ¿pero cómo llega al centro? para llegar al centro la cardinalidad del centro tiene que ver cómo es que la entidad llega en cardinalidad al otro lado de la relación o sea factura cómo llega al otro lado en el modelo conceptual le factura cómo llega al modelo conceptual al otro lado de la relación con uno muchos esa cardinalidad la traslado acá exactamente ¿cómo llego de factura al otro lado de la relación? esa cardinalidad la traslado al modelo lógico aquí en el cruce uno con muchos va ahí ¿cómo llego de factura al otro lado de la relación? llego con cardinalidad uno con muchos esa cardinalidad la traslado ahí tal y como está ahí uno con muchos hace como se representa un palito y la patita de gallo que significa muchos ¿no? listo ahora para relacionar producto con con la entidad del medio también igual clave primaria con clave foren se unen con línea continua con línea continua y la cardinalidad del padre el que tiene la clave primaria siempre es uno ahí sí no hay otra otra posibilidad ahora en la cardinalidad de la entidad del centro ahí tengo que fijarme en cómo se llega en el modelo conceptual de la entidad donde estoy empezando la entidad padre producto cómo se llega en cardinalidad al otro lado de la relación se llega con cero o muchos y eso lo traslado acá justo al centro la unión lo traslado ahí tengo que fijarme siempre bien eso ¿cómo es que llego de la entidad padre en la relación al otro lado de la relación? ¿cómo llego? llego con en este caso con cero o muchos con esa cardinalidad y esa cardinalidad la traslado aquí en el cruce ahí mismo solo hay que cruzar nomás tenga cuidado con eso para hacer los cruces a veces equivoco ¿cómo llego de producto al otro lado de la relación? ¿con qué cardinalidad llego? en el modelo conceptual estoy llegando con cero o muchos esa cardinalidad la debo trasladar al modelo lógico cero o muchos se va ahí al cruce justo se pone uno o muchos de todas maneras y el cero significa esa bolita esa bolita significa un cero en realidad si voy a poner cero o muchos se pondría en la bolita y en la patita de gallo pero eso implica un conjunto en realidad que es cero uno dos tres cuatro muchos entonces digamos por una costumbre se pone cero uno o muchos porque alguien podría decir que vale poner la patita de gallo y nada más pero ya por convención se le pone siempre el uno ahí un especie para que quede mejor la gráfica pero ese cerito indica que empieza desde cero hay cero uno dos tres o muchos así es como se traslada y finalmente ya tenemos miren el modelo en el modelo lógico la transformación de una relación de muchos a muchos eso tiene que ficar bien claro ahora seguro van a decir bueno y cómo se va a llamar ese entidad del medio pues bueno eso ya depende de lo que represente en la realidad por ejemplo aquí que estoy viendo que va a tener el número de factura el ID del producto y podría tener también sí creo que se reúne ah sí se reúne el Excel bueno aquí podría tener por ejemplo que de un producto que vendió una factura se vendieron dos sacos dos cajas dos unidades tres unidades cuatro unidades aquí se podría poner la cantidad que se está vendiendo de cada producto en cada factura ah entonces aquí se puede detallar la cantidad que se vende de cada producto en cada factura esta entidad podría tomar un nombre en este caso específico detalle de factura acá a veces no siempre a veces cuando no juega ese nombre pues detalle entonces simplemente es la combinación factura guión bajo producto suele hacerse eso también combinar los dos no solo ponerle un guión bajo no deje espacios en blanco se puede hacer pero no es aconsejable que el nombre de un objeto tenga un espacio en blanco ¿sabe por qué? porque cuando ese objeto luego va a ser invocado en la programación siempre hay problemas con los lenguajes de programación cuando un objeto tiene un nombre con un espacio en blanco si usted no le avisa al editor que hay un espacio en blanco incluido en el nombre lo va a tomar como un espaciador y como que son dos objetos diferentes por ejemplo usted le pone factura blanco producto así nada más factura producto pero con un blog en el centro se va a pensar que se está hablando de factura y después se está hablando de producto y eso no queríamos queríamos hablar del todo entonces tendría que poner guión bajo factura guión bajo producto así sí mejor porque ya no tiene que especificar que ese blanco no existe y si le pone para hacer la llamada cuando hay un espacio en blanco entre el nombre hay que llamarlo con corchetes hay que poner entre corchetes ese nombre que tiene que incluir un espacio en blanco para que lo reconozca el editor como un solo objeto y no lo parta con el blanco en dos y por eso se aconseja que a lo mejor le ponga un guión bajo para evitar esos problemas sobre todo con las aplicaciones o los programas que se conectan al servidor solo por eso porque si se puede se puede poner corchetes y listo hay casos que vamos a ver como ejemplos de base de datos reales donde sí puede a veces pasar eso pero hay que ponerle el corchete por si no porque si no se nos va a confundir bueno en este caso si vale la representación de detalle sería detalle de factura o detalle de factura también le acuérdese sin expresión en blanco todo debe debe trabajarse como mejor como una sola palabra esa entidad ahora entonces vamos a poner un nombre vamos a poner detalle de factura puede ser si le he puesto así le he puesto inclusive con el guión bajo detalle guión bajo factura si le pongo detalle blanco factura puede ser se podrá aceptar inclusive podemos implementar la base de datos así pero vamos a tener la dificultad de poner siempre corchetes porque si no el editor se confunde con el blanco y puede ser que son dos cosas aparte que detalle es una cosa y factura es otra cosa así que mejor necesitamos eso y bueno ahí decíamos ¿por qué le hemos puesto detalle? porque podemos especificar la cantidad que se vendió de un producto en una factura determinada y la cantidad es número eso he añadido más bien entonces ya tienen ahora sí la transformación de un modelo conceptual en un modelo lógico relacional que como pueden ver tiene un poco más de detalle ¿no? ya si aquí hemos visto muchos conceptos más ahora el nombre de las relaciones que pueden sucederse relación no identificadora de relación identificadora ¿por qué el nombre? ¿no? aquí viene el porqué del nombre por ejemplo entre cliente y factura si yo quisiera conocer una factura en particular y le doy el dato de la clave foránea por ejemplo de cliente te doy el dato de un cliente un código de cliente y te digo identifícame a una factura pero solo a una sin confundirse con otra ¿podrás? te doy el código de un cliente imagínate te doy el código del cliente 425 el código del cliente 425 identifícame una factura de manera única sin confundirse con otra ¿se puede o no? a ver ¿qué dicen? les doy el código de un cliente y me tienen que identificar una sola factura nada más ¿se puede o no? si tiene una sola venta una sola compra si ha comprado una vez nomás sin suerte si lo encuentro ¿y qué tal si ese cliente ha comprado 100 veces? les han lector historial ¿no? claro te va a salir 100 facturas si te has pedido una nomás ¿cuál? tienes incertidumbre a ti te dijeron que identifica una sola factura nada más y con el código que no puedes te tiene que dedicar la factura claro por eso no es identificador por eso se llama relación no identificadora y se nota porque es en la parte inferior no está dentro de la parte superior en cambio en detalle de factura fíjese si quiero identificar un detalle de factura necesariamente tengo que saber qué factura fue y qué producto fue y eso forman parte de la clave primaria de la misma entidad o sea en otras palabras cuando la clave la clave foránea está arriba forma parte de la clave primaria cuando la clave foránea está arriba forma parte de la clave primaria la relación es identificadora porque ayuda a identificar instancias si yo quiero identificar una instancia un caso particular de detalle de factura tengo que saber el número de factura y tengo que saber el ID de producto y cuando no se identificó la cantidad que se vendió por eso se llama relación identificadora de manera bastante práctica o sencilla cuando la relación es no identificadora la clave foránea está abajo acá cuando la relación es identificadora la clave foránea está arriba ¿sí? ¿por así quedó claro por el nombre? ya seguro surgen algunas dudas adicionales ¿no? he visto de uno me he dicho que de uno a uno muchos de uno a cero muchos de no identificadora y de cero a muchos o de cero a cero muchos de uno a muchos de cero a cero a cero muchos de uno a uno a muchos cualquier combinación de muchos siempre da identificadora pero por ahí puede surgir una duda un poco que lo vamos a abrir en un caso especial ¿ah? ¿y qué tal si es de uno a uno? ¿qué tal si la relación es de uno a uno? no es de uno a muchos sino es de uno a uno ninguno es muchos los dos son uno no es un caso muy común es un caso muy 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 particular lo vamos a ver tengo un ejemplo pero en ese caso cuando es de uno a uno cualquiera de los dos podría ser padre o cualquiera de los dos podría ser hija teóricamente es así podría tener uno como uno como padre y el otro como hija entonces se le traslada su clave forana primaria como forana o al revés el otro es padre el otro es hija tengo que decir por cuál de ellas cuando es de uno a uno yo decido cuál es padre y cuál es hija y traslado ¿y eso de qué depende? ya depende digamos un poco de la lógica de cómo se interprete esa relación porque teóricamente da lo mismo pero a veces tiene más sentido ponerle a uno padre y al otro hija que en caso inverso ¿no? es más sentido nada más es cuestión de revisar un poco la realidad ya lo vamos a ver en un caso pero acuérdese cuando es de uno a uno teóricamente cualquiera puede ser padre y cualquiera puede ser hija es decir podemos trasladar a la derecha o a la izquierda indistintamente pero si elegimos una nos quedamos con esa hasta el final por supuesto nos vamos a estar cambiando ya entonces ya tenemos un caso resuelto y esto ya se le llama modelo lógico se ha trasladado el otro es un modelo conceptual ¿no? se ha trasladado los objetos del modelo conceptual al modelo lógico utilizando las reglas de transformación que acabamos de ver ahora resumiendo si es de uno a muchos es una relación no identifica ahora el que tiene uno la entidad que tiene el lado de uno la cardinalidad de uno es padre y la que tiene de muchas es hija hay otra cosa que me olvidé de mencionarles esa denominación de padre e hija solo es para la relación por eso no la dibujo acá no la escribo no la denoto solo me sirve para la transformación y de ahí no la dejo escrita ahí porque no es fija es decir acá usted dice entre cliente y factura ¿quién es padre? no ah cliente es padre ¿y quién es hija? factura porque tiene muchas pero eso me sirve solamente para relación de cliente y factura cuando yo cambio la connotación ahora me voy de factura a la entidad intermedia factura tiene la clave primaria y este tiene la clave foránea entonces aquí más bien factura es padre cliente es factura es hija entonces ¿qué cosa es factura? ¿es padre o hija? es relativo porque es relativo a la relación en la relación cliente es factura factura es hija pero en la relación factura detalle es factura factura es padre o sea el hecho de ser padre o hija no depende de la entidad en sí sino depende de la relación en una relación puede ser padre y en otra relación puede ser hija así que por eso no lo pongo allí solamente sirve para la transformación para darme cuenta cómo transformo pero ya sabe el nombre de padre e hija ya depende de la relación otra cosa más cuando se transforma la clave primaria se traslada a la entidad hija como foránea dijimos así también hemos notado que la relación era uno a muchos que el cliente era padre y factura era hija por lo tanto en la transformación la entidad padre le transmite su clave primaria como foránea a la entidad hija le transmite cliente a factura como viene al cliente pero se transmite en realidad los valores el dominio de los valores no necesariamente el nombre o sea yo podría haberle puesto en la transformación en lugar de id cliente podría haberle puesto código de cliente codcli o picot cambiarle el nombre se puede o sea la clave foránea puede llamarse diferente a la clave primaria pero lo que tiene lo que sí tiene que ser igual es el dominio si este es número este tiene que ser número pues ni siquiera le he puesto el dominio ya es irrelevante ponerle porque es obligatorio este atributo de ir a todo lo que tiene en la primaria pero el nombre puede ser diferente le puedo poner otro nombre en lugar de ir de cliente podría haberle puesto código de cliente codcli cliccot lo que quieran pero eso sí tenía que ser necesariamente numérico eso sí y ¿por qué le ponen el mismo nombre? ah por conveniencia porque es más fácil darse cuenta pero si quiere le pone otro nombre y hay casos en los cuales vamos a ver unos ejemplos más adelante donde no es que no solamente puede ser que le cambie el nombre sino que tiene está obligado a cambiarle el nombre por el tipo de relación que hay ya vamos a ver un ejemplo en el cual usted está obligado a cambiarle el nombre porque si no no puede establecer la relación en este caso no pero hay casos en los cuales aquí vale casualmente esa propiedad de poder tener otro nombre si no no se podría relacionar pero si es posible eso que la clave foránea se llame diferente a la clave primaria nosotros hemos elegido que la clave primera entre cliente y factura la clave primera y cliente sea número en factura le he trasladado y no le he puesto nada solamente que es foránea no le he puesto que sea número pero tiene que ser de todas maneras no puede ser de que ley de cliente por ejemplo puede ser que le pongan texto que lo definan como texto se puede también les dije que si se podía pero si ustedes eligieron a la clave primaria como texto la clave foránea como va a ser texto también tiene que ser texto de todas maneras eso sí muy bien hasta aquí entonces alguna pregunta este video se está grabando pero el video sobre el que me monté que lo hice yo también también lo voy a pasar como recurso adicional en la red virtual por si acaso y así ¿cuál es la pregunta? profesor en la parte de factura usted en la clave foránea en clientes o sea pongo un atributo más ¿cierto? ah en el centro de factura no, no, no en factura no de factura claro 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 o sea al momento de trasladar la clave primaria a la entidad hija yo dije pues cliente es padre ¿no es cierto? y factura es hija eso me doy cuenta por la cardinalidad el que tiene uno es padre el que tiene muchos es hija en la transformación ¿qué se hace? la clave primaria se transmite a la a la entidad hija como foránea le pongo otro atributo más por supuesto ¿a eso te referías? ajá ya gracias profesor y acá también tengo otra pregunta el detalle factura cantidad n es igual también le pongo otro atributo cantidad ¿no? eso depende de la de la realidad pues en este caso leyendo las reglas de negocio leyendo la documentación veo que en las facturas hay que poner la cantidad del producto que se está vendiendo entonces ¿dónde lo pongo la cantidad? ¿ya lo puedo poner en factura? en factura no porque es algo general en producto tampoco porque me voy a poner la cantidad ¿de dónde? ¿de dónde lo vendí? tengo que ponerlo en el de factura para saber cuánto vendiste tienes que saber dos cosas tienes que saber qué factura fue y qué producto fue y en esa combinación ahí puedes conocer la cantidad ok profesor muchas gracias ya muy bien muy bien sus preguntas excelente entonces vamos al siguiente ¿por qué? ¿sí? a ver una pregunta más el tema de que era relación identificadora ¿no? sí relación identificadora sí cuando la clave forana está arriba cuando la clave forana forma parte de la clave primaria la relación se llama identificadora cuando la clave forana no está formando parte de la clave primera en la entidad hija y sin la entidad hija de ahí depende el nombre el factura es hija en esta relación ¿no? y la clave forana ¿dónde está? está abajo por lo tanto no identifica es no identificadora en cambio en esta relación fíjate en la entidad hija la clave forana está arriba formando parte de la clave primaria también por lo tanto va a servir para identificar instancias de la entidad por eso se llama relación identificadora forma práctica la clave forana está abajo cuando es no identificadora la clave forana está arriba cuando es identificadora ¿sí? ¿quedó claro? sí, gracias ya, muy bien muy bien gracias por preguntar también yo creo que lo que para la forma de aprender es haciendo más vamos a hacer otros ejercicios un poco más y ahí van a ir asimilando esto sé que es un poco fastidioso al principio pero eso se logra con la práctica entonces vamos a ver otro ejemplo se lo voy a pasar entonces acá con la práctica ¿Debe haber elegido ya? ¿Debe haber elegido ya? De eso es un ejemplo que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? De alquiler de autos, ¿no? De las reservas. Y habíamos hecho la solución, felizmente, la solución del modelo conceptual. Ahora, lo que hay que hacer es trasladar esta solución ya al modelo lógico relacional, pues, ¿no? ¿Se acuerda de esto? Ya lo hemos hecho anteriormente. O sea, hay que trasladar ahora esa relación, ese modelo, modelo conceptual, al modelo lógico. Por supuesto que tiene que haberse verificado antes, ¿no? Si es que está bien esta representación, si el modelo conceptual realmente representa la realidad, eso hay que cotejarlo. Por eso es que el modelo no debe ser tan detallado, ¿no? Con muchos atributos, ¿no? Debe ser algo fácil, digerible, ¿no? Algo que sea bastante representativo, pero sin mucho detalle. Me va a ayudar a que personas no técnicas me ayuden en la verificación de la legitimidad de la legitimidad de este modelo, ¿no? Que realmente representan a la realidad. Van a ver que es bastante práctico hacerlo así. Eso lo tiene, pues, ¿no? Y además lo habíamos desarrollado anteriormente. Así que vamos a hacer la transformación. Gracias por ver el video. El modelo yo lo teníamos, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es... Esto lo he sacado de pantallazos, ¿no? De un video que lo tengo en YouTube. Ahí está, por si acaso, el link. Para que después lo puedan ver. Le he sacado por partes para poder explicarlo, ¿no? Entonces ahí miren. Lo primero que he hecho, ¿qué es? Transformar las entidades, pues, ¿no? Cliente. Entonces vuelvo a escribir cliente. Arriba pongo cliente. Abajo la entidad, ¿no? En un rectángulo. La parte superior. Sirve para la clave primaria y todos los atributos además, ¿no? Por ejemplo, para cliente, como está subrayado y de cliente arriba, ah, esa es la clave primaria. La traslado así. Y de cliente arriba. Esa es clave primaria, de hecho. Luego lo demás. Nombres. Y según el documento que tenga, según las necesidades o requerimientos en la realidad. Los demás atributos que sean necesarios. Apellidos, dirección, DNI, teléfono, añadidos, ¿no? Igual reserva. Ah, reserva tiene clave primaria, número reserva, porque el identificador es el número de reserva, ¿no? Entonces, simplemente lo traslado acá. Nombres reserva. Aquí pasa como clave primaria. Los demás atributos. La fecha inicial, fecha INI, fecha FIN, la cantidad, porque aquí se pueden reservar varias otras cosas a la vez. Y así sigo con los demás. Agencia, por ejemplo, ¿no? Agencia. Tiene un ID de agencia. Tiene dirección de agencia. Tiene teléfono de agencia, etc. Pero, hay que pasar los dominios. Establecer los dominios. Por ejemplo, ID cliente puede ser número. Si es clave primaria, me conviene que sea número. Pero, vuelvo a repetir otra vez, por si acaso, podría ser texto también, ¿no? Pero si usted tiene el dominio y dice, yo quiero elegir, pues haga lo que es más conveniente. Es algo que esté revisando documentación y ahí se dé cuenta que están poniéndole textos a los clientes. Por ejemplo, ponen cliente C425, cliente C0028, cliente C, o sea, todos empiezan con C. ¿Por qué? Porque, bueno, ese fue su estilo desde un principio. No les recomiendo que lo cambien todo porque si no va a haber problemas después porque ya, digamos, que esa data ya tiene buen tiempo de trabajo. Bueno, puede ser texto también. Ya, si no podemos, lo dejamos como texto. No hay problema. En el caso de agencia, ah, bueno, sigo con nombres, texto, apellidos, texto, dirección, texto, DNI. Ya saben, el DNI. ¿Por qué le he puesto texto al DNI? ¿Por qué no le he puesto un número? ¿Por qué no permite hacer datos? No se va a realizar ninguna operación. No se va a hacer operaciones. Arigméticas, ¿no? Si no se va a utilizar en operaciones arigméticas ese atributo, entonces lo recomendable es que sea texto. ¿De acuerdo? ¿Y teléfono? ¿Por qué le puse texto? Por la misma razón, pues, ¿no? Teléfonos son dígitos, sí, pero con esos números no voy a hacer operaciones arigméticas. Así que, simplemente texto. Agencia, por conveniencia, número de agencia, número, porque va a ser clave primaria, dirección, texto, teléfono, texto, ¿no? Fíjese que he utilizado el método camello para estar poniendo los nombres, diraj, ¿no? En lugar de poner dirección, agencia, no lo puedo juntar, puedo compactar. Igual aquí en reserva, número, reserva, número, ¿por qué? Porque es clave primaria, fecha, in, o fecha, ini. Dominio, fecha. Porque son cuatro dominios, acuérdense. Número, texto, fecha y otros. Entonces, los más comunes son números, fecha y texto, ¿no? Fecha, fecha, pues, fecha, inicio, fecha también, ¿no? Cantidad, cantidad de autos que se están reservando. Eso sí, eso sí me puede servir, ¿no? Porque con ese dato puedo, por ejemplo, totalizar, ¿no? Me dicen, a ver, ¿cuántos, qué cantidad de autos ha alquilado un cliente hasta este momento? O en todo este año, el cliente tal, ¿cuántas autos alquiló? Ah, pues, hago una consulta y ese campo de cantidad me sirve para sumar. Sumar y acumular por cliente. Ah, entonces, es número. Coche. Ahí no se ve muy bien. Número de coche y de coche, número. Marca, texto. Modelo, texto. Fecha, fecha. Color, texto. Precio actual. Ah, el precio sí. Como el precio sí, como es dinero, podría ser sujeto, pues, a valores de porcentaje o sumas, ¿no? De todo lo que hasta el momento se tiene, ¿no? Por coches se puede evaluar y eso es número entonces, ¿no? Listo. Esa es la primera parte, ¿no? ¿Cuántas sentidas son? Y faltó una, faltó un garaje, si no me equivoco, sino que está más a la derecha, está. Está más a la derecha, me parece, sí. Está más a la derecha. Pero vamos a empezar con cliente y reserva. Fíjense, entre cliente y reserva, la relación es de uno a muchos. Vamos a empezar con esa relación, ¿ya? Cuando es de uno a muchos... ¿Qué significa? ¿A qué tipo de relación nos va a llevar una relación de uno a muchos en el modelo lógico? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de relación se llama? De padre a hijo. ¿No? De padre a hijo. Claro, pero eso se llama relación no... Identificadora. No identificadora. Una relación de uno a muchos, desde el modelo conceptual, nos conlleva al modelo lógico, a una relación no identificadora. Primero eso. Y ahí, en una relación no identificadora, hay que identificar quién es padre y quién es hija. ¿Quién es padre en esa relación? De cliente a reserva. ¿Quién? La que tiene la clave primaria, el que tiene uno, ¿no? Ese, cliente. Y el que tiene muchos, tiene que ser la hija, reserva. Entonces, como es una relación no identificadora, ¿qué va a suceder? Entonces, con la clave primaria del padre. En este caso, el padre, ya hemos identificado claramente por la relación, que el padre es cliente y que la hija es reserva. Entonces, de acuerdo a la regla de transformación, ¿qué se hace? La clave primaria del padre se transmite a la hija como foráneo. Hay que trasladar el cliente a reserva. Poder escribirla, ¿no? Y establecer que esa va a ser la clave foránea. Con el mismo nombre, por conveniencia, de repente sí. Pero podría ser otro nombre también, ¿no? Ahí está. Lo trasladé con el mismo nombre. Y de cliente. Y uno. Uno. Los atributos. Como es una relación no identificadora, con líneas discontinuas. Líneas discontinuas. Y las cardinales, las respeto, pues tal y como son. En el modelo conceptual. Uno. En el lado del cliente. Un palito. Uno. En el lado de la hija. Es cero. Dos puntos M. Aquí en reserva. Entonces, ahí tiene que ser cero. Y patita de gallo. Cero. Muchos. Pero cuando es de cero a muchos, se pone de todas maneras el uno, ¿ya? Porque eso está estableciendo un intervalo de valores que empieza en cero. Puede ser cero, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, muchos. Entonces, se representa así. Cero, palito, patita de gallo. Eso significa cero, uno, muchos. Un cliente puede tener una reserva o puede tener muchas reservas. Un cliente puede que no tenga ninguna reserva. O, toda reserva es de un cliente necesariamente, ¿no? Y así trasladamos la relación de cliente-reserva. Ahora, la otra relación de agencia con reserva. Agencia con reserva. ¿Cómo está agencia con reserva? La agencia está por acá. La agencia es uno. Y reserva es muchos. Le llegan muchos. Entonces, es una relación no identificadora a la vista, ¿no? Cuando la relación tiene cardinalidad de uno o muchos, el que tiene el lado de uno es padre. Y el que tiene el lado de muchos es hija. En el monólogo. Agencia va a ser padre. Y reserva va a ser hija. Y le he puesto a la izquierda para que no se me crucen mucho las relaciones. Es un poquito más ya de práctica, ¿no? Para saber dónde ponerla. A veces uno lo pone porque quiere decirte, y después se le van cruzando las líneas. Hay que evitar. Hay que evitar en el modelo que se crucen mucho las líneas, ¿ya? Que se juxtapongan, ¿no? Por eso lo he puesto mejor a la izquierda. Acá lo he puesto a agencia. Y sé que, uno, agencia es padre. Y sé que reserva va a ser hija. Por lo tanto, es una relación no identificadora. Y el padre, en este caso agencia, le va a transmitir a la entidad hija, a reserva, su clave primaria. N, L, E o agencia se va a trasladar a reserva con un atributo más. Pero ahora va a ser foráneo. Y con el mismo nombre, por conveniencia sí, pero podría ponerle otro nombre. No habría mucho problema. Pero para que no haya mucha, este, digamos... Porque sea más fácil reconocerla, le he trasladado con el mismo nombre. Número de agencia, número de agencia. Eso sí es clave foránea. Las cardinalidades. Ah, bueno. Primero relación, ¿no? Como es una relación no identificadora, con líneas discontinuas. Uniendo clave primaria con clave foránea, ¿no? Como es una relación no identificadora, con una clave primaria con clave foránea, con líneas discontinuas. Y las cardinalidades, tal como están, en el modelo conceptual. En el modelo conceptual, la cardinalidad en el lado de agencia es... Uno, uno nada más, un palito. Y en el lado de la hija es cero o muchos. Eso también lo dibujo acá. Así. La cardinalidad en el lado del padre es uno, agencia uno. Y en el lado de la hija, en este caso reserva, es cero o muchos. Entonces, también se gráfica así, pero con la convención, pues, y ahora, ¿no? En el modelo lógico, cero, rayita vertical, que significa uno, y la patita de gallo, que significa muchos, ¿no? Eso significa que una agencia, en una agencia se puede hacer una reserva, en una agencia se pueden haber hecho muchas reservas, o en una agencia puede que no se haya hecho ninguna reserva, ¿no? Eso por el lado del negocio lo vimos, ¿no? Porque podría ser que la agencia sea nueva, ¿no? Y todavía no se ha hecho ninguna reserva ahí. Pero en el caso de reserva con agencia, es que una reserva es posible que se haya hecho en una agencia, o que varias, la patita de gallo, ¿no? Varias, muchas, muchas reservas se han hecho en la misma agencia también. Y nada más, no puede haber una reserva que se haya hecho en cero agencias, ¿no? Ni tampoco en muchas agencias, ¿no? Eso lo hemos trasladado justo del modelo lógico, consumir unas reglas de negocio. Solo que la representación difiere un poco, ¿no? Pero se expresa lo mismo. Y seguimos transformando. Ahora, entre reserva y coche, si se han dado cuenta, entre reserva y coche, acá está. Aquí se borró un poco, ¿no? Entre reserva y coche, hay una relación de muchos a muchos. ¿Eso qué significa? En el centro tiene que haber una entidad. Una relación de muchos a muchos no se puede trasladar así de frente al modelo lógico, porque conllevaría a una representación tridimensional, que se escapa del plano. Y en el modelo lógico relacional de Cot, debe cumplir con la primera forma normal. Todo es plano, todo tiene dos dimensiones nada más. Y una relación de muchos a muchos es imposible de graficarla en una estructura bidimensional. Luego, hay que transformar la relación también para poder representarla, ¿no? ¿Cómo se transforma? La relación de muchos a muchos se transforma en una entidad intermedia. Así como he puesto acá. Entre reserva y coche, hay una entidad intermedia. Donde la clave primaria va a estar formada por las claves primarias de las otras dos que pasan como foráneas. Aquí está el número de reserva, aquí está el número de coche, el y de coche, que no sé muy bien. El brillo en la pizarra me lo borró. Ya. Pero así está. Las dos pasan arriba. Y las dos en su conjunto forman la nueva clave primaria de esa entidad intermedia. Que es una clave primaria compuesta formada por dos foráneas. Por supuesto que pasan como foráneas también, ¿no? Como es de muchos a muchos, hay una entidad intermedia. Arriba pasan los atributos como foráneas. Y se une cada clave primaria con cada clave foránea con una línea continua. ¿Por qué? Porque ahora la relación, ¿cómo se llama? Identificada. Identificada. La convención para graficar una relación identificadora es línea continua, ¿no? Y las cardinales, ahí viene el truquito, ¿no? Siempre de la clave primaria se parte con uno. ¿Y cómo se llega al centro? ¿Cómo llega al centro? Tenía que haber averiguado, a ver. Yo quiero ver cuál es la cardinalidad en el centro, ¿no? De reserva a la entidad intermedia. ¿Esto cómo lo lleve? Me voy al modelo conceptual y pregunto. ¿Cómo es que de la entidad, en este caso reserva, llego al otro lado de la relación? ¿Con qué cardinal le llevo? ¿Con cero? ¿Con uno o muchos llego? Eso lo traslado aquí a la unión. Uno o muchos. Luego, para la otra relación de coche o auto, ¿no? En la entidad intermedia. Tengo que verificar cómo se llega de la entidad al otro lado de la relación. En este caso de coche, al otro lado, ¿cómo se llegó? Se llegó con cero muchos. Esa cardinal es la que traslado acá a la unión. Justo a la unión. Listo. Es cruzar nada más, ¿no? Y ya tengo la relación. En este caso, también puede ser detalle reserva porque aquí se está especificando, por ejemplo, ¿cuántos autos ha alquilado en una reserva el cliente? En una reserva, puede haber uno, dos, tres, cuatro autos, ¿no? Dicen que sí. En esa realidad se permite eso. Aquí está la cantidad. No, la cantidad está acá. Ahí no, ahí no va. Ahí, ¿qué podría haber? La cantidad está acá. En reserva sí está la cantidad. Pero aquí, ¿qué podría haber? El precio, por ejemplo. El precio de alquiler de un coche en una reserva. Ahí podría incluirlo, ¿no? Porque no siempre va a ser el mismo, ¿no? Por más que aquí en coche haya precio actual, ¿eso qué significa? Es el precio que actualmente tiene el coche de alquiler diario. Pero eso puede ir cambiando con el tiempo. O sea, cada vez que yo alquilo, tomo este dato y lo pongo acá. Pero ya no sería el precio actual, sino el precio de alquiler en ese momento, porque eso no va a cambiar. Si alquilo un precio determinado de un coche en una reserva, alquilo, por ejemplo, no sé, me dicen, este, por día está a 200 soles. Ya, 200 soles. 200 soles, hoy día. Pero de aquí, no sé, a dos meses o tres meses, ese mismo coche lo puedo estar alquilando en otra reserva y de repente ya no está a 200 soles. Puede estar a 180, puede haber bajado. Entonces, ese cambio se refleja en este detalle de reserva. Pero si yo echo aquí un cambio, ese cambio se ve en el momento del detalle. 180 cuesta ahora, pero de aquí, hace dos meses lo alquilé a 200, ¿no? No me va a venir el cliente hace dos meses a reclamarme. Oye, ¿sabes qué? Hace dos meses me alquilaste este auto, me cobraste 200. Y ahora lo estás alquilando en 180. Me estás debiendo 20 soles. Está loco, ¿no? Eso pasó ya, eso se grabó. Eso no se puede cambiar. Esto es lo actual. Por eso este es un dato adicional que va en el cruce de reserva con y de coche, que viene a ser el precio de alquiler. Este sería el detalle de reserva. Así se podría llamarlo. Detalle de reserva. Y, bueno, aquí faltaba nomás este garaje, ¿no? Sino que salió oculto por la pizarra. Garaje tenía una relación de uno a muchos. Uno, cero a muchos. Por lo tanto, garaje era padre. Eso está más acá, que no se nota muy bien. Y coche es hija. Entonces, lo que pasa es que el garaje le transmite su clave primero como foránea. Acá me ve. Número de garaje. Que trasladó como foránea. La caridad se respeta tal y como está. Entonces, finalmente, este modelo sería así, ¿no? Bueno, habría que dibujarlo en todo caso. Este es acá. Acá lo sé, ¿no? No, no. 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 No se nota bien Está muy grande Ahí está En el documento Ahí está Estos documentos se los paso mejor ¿Ya? ¿Ahorita? Ahí está Está inclusive con el link para poder entrar a YouTube Para ver el caso que lo dice Pero Quiero llegar a algo más ¿Qué no es? ¿Cuál es el que abrí? ¿Con la solución? Este es el que dice YouTube, ¿no? Este es el gráfico, ¿no? Solo que no está tan bonito, digamos Si lo hacen a mano Lo tienen que hacer con su revista Algo que ya esté un poco más Más claro, pues, ¿no? Pues así está como está No está muy decente Que sigamos, ¿no? No está muy decente Muy bien Gracias 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 Gracias. Hay una herramienta que sirve para graficar los modos lógicos. De manera un poco más, digamos, elegante, tal vez, ¿no? Pero al final de cuentas, no quiero que se piensen de que la herramienta es la que va a diseñar. A veces se confunde mucho con esto, ¿no? En algunos casos, en algunas instituciones, a estos casos, lo suelen llamar herramientas case. Como se usan mucho, como que el curso le ponen el nombre, ¿no? El curso que está usando la herramienta case para hacer el modelo se llama Erwin, por ejemplo. Entonces, algunos le llaman, estoy llevando Erwin. Pero el curso no se llama Erwin. El curso se llama diseño de base de datos. Lo que pasa es que están usando una herramienta para que les salga, digamos, un poco más bonito, nada más. Inclusive podría llevarles a generar código, ¿no? Pero no es que necesiten, necesariamente, la herramienta para poder diseñar. Fíjense, ahí, por ejemplo, en la toma que se ha hecho del video, aquí alguien está usando el Erwin para poder transformar esto, ¿no? Si quieren, lo hacemos de una manera rápida para que vean cómo sale, ¿ya? Tenemos que bajar un poquito acá para ver dónde lo puse. Ah, no, acá está. Y acá está. Acá está. Ah, aquí lo tengo, ¿verdad? No es que sea obligatorio que usen esta herramienta, sino lo hago para una presentación un poquito más, este, más adecuada, nada más, ¿no? Pero no es que sea obligatorio que tienen que usar Erwin porque si no, 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 no les va a salir, ¿no? No, es una opción, nada más. Entonces, como una opción de presentación, ¿no? Pues aquí digo archivo nuevo, lógico y físico de una vez, por si acaso, parece que puede ser también. Bien, entonces, de acuerdo a mi modelo, tengo una entidad llamada cliente. Cliente, aquí está, es para la entidad, es esta herramienta, entidad. Y le pongo el nombre, pues, el nombre es cliente. La otra herramienta que les mandé no sirve para hacer modelos lógicos, solo para los modelos conceptuales nomás. Y esta no tiene para modelo conceptual. Esta sombrita no me gusta, le voy a quitar las sombras. Show shadows, mostrar sombras, no. Así no más. Luego, tengo la entidad agencia. Agencia, aquí está, entidad, agencia. Después tengo la entidad reserva. Reserva. Después tengo la entidad. Detalle, guión, bajo, reserva. Después tengo la entidad, este, coche, ¿no? Coche o auto, aquí usé coche. Coche, pues. Y la entidad, este, esta entidad sub. A garaje, ¿no? Garaje. Garaje. Y luego, voy a poner los atributos. Para poner los atributos, ubico la entidad, clico en derecha, atributos. Y me aparece una ventana de atributos. De acuerdo a mis atributos que tengo acá, tengo el id cliente primero, entonces aquí, nuevo atributo. Y le pongo, pues, id cliente. Id cliente. Y ahí tenemos los dominios, ¿no? Entonces, los dominios es numérico, number. Acá está en inglés, bueno, number. Y ya nada más. Y además, según el modelo, dice que es clave primaria. Aquí tengo para elegir primariquí, ¿no? Primariquí, aparece con una llavecita ahí. Ok. Y hasta ahí, mire que aparece arriba ya. ¿No? Ahora, los demás atributos, ahí mismo podía haberlo hecho, si no lo puse para ver. Sigo nomás. Nuevo atributo. Nuevo atributo sería, por ejemplo, ¿en qué atributo le puse? A ver, acá lo tengo. Nombres, apellidos. Ah, nombres, apellidos, dirección, ¿no? Nombres, ya. Nombres. Nombres. ¿Qué cosa es nombres? Texto, dicen. Claro, acá no tengo texto, pero tengo string. Es lo mismo. String, cadena de caracteres o texto. String. Texto, ¿no? Y nada más. Luego tengo apellidos. Nuevo atributo. Escribo el nuevo atributo, apellidos. Apellidos y es texto. String. Luego tengo DNI. Nuevo. DNI. Y es texto. Dijimos string. Y también tengo teléfono, ¿no? Teléfono, dice. Teléfono. Que también es texto o string. Y ya, cuando termine, ok, ya está. Ahí está. Solo que no se están mostrando los dominios, ¿no? Si quiero que se muestran, sí se puede. Clico en derecha. Entity display. Atributo domain. Entity display, mostrar el dominio, el atributo. Y con derecha, entity display, atributo domain. Y ya, ya se ve. Solo que, como le dije, está en inglés, ¿no? Y así se tiene que hacer con el resto. A ver, agencia. Agencia. Aquí tienen agencia. A ver, sería el número de agencia, DIL, AJ y TELF, ¿no? Acá. La primera es NR o agencia. Esa tendría que ser la clave primaria. Atributos. Nuevo atributo. N, R, E, O. Agencia. Agencia. Y establezco que es numérica, ¿no? Numérica, ya. Y además va a ser la clave primaria. Primariquí. De una vez a la otra. ¿El otro cuál es? El otro es DIL, AJ. Hacia dirección de la agencia. Nuevo. DIL, AJ. Y es texto, pues. String. ¿Qué otro más hay? Hay TELF. Teléfono. Nuevo. TELF. Y también va a ser texto, string. Y nada más. Ya, ok. Entonces. Ahí está. Lo meto un poquito más acá. Ya, ahí está. Luego sigo con reserva. Reserva tiene NR o reserva como clave primaria. A ver. Atributos. Nuevo atributo. NR o reserva como número. Y además va a ser primariquí. ¿Alguien está por entrar, no? No, no. Ya. Siguiente atributo. Me avisan si alguien que está pidiendo entrar, ¿ah? Fecha INI creo que está. Sí. Fecha INI. Y la fecha de inicio en la reserva. Nuevo. Fecha INI. Fecha INI. Y eso va a ser este... Date time. Ah, aquí también está en inglés, pues. El tipo date time o el tipo fecha, ¿no? En general es date time. Eso es para fechas. Luego el otro es este fecha FIN, ¿no? Nuevo. Fecha FIN. La fecha en que termina la reserva. Fecha FIN. Y es date time. Otro atributo más. Es la cantidad de autos que se alquiló. CANT. Nuevo atributo. CANT. De cantidad. Y eso es numérico, pues. Y después, según lo que he hecho en el papel, por eso es importante que lo hagan en el papel primero, porque si no, aquí se pueden confundir, se lo hacen de frente con la herramienta KEISA. Aquí en esta herramienta KEISA no les permite que le pongan la clave FOREN directamente, ¿no? No. Porque se traslada cuando se hace la relación en forma automática. Cuando se lo hacen en el papel, ustedes piensan que lo están haciendo, como lo trasladan, todo lo que les indiqué, ¿no? Ahí se ve, pues, el raciocinio que ustedes están tomando para poder transformar. Aquí es como es una herramienta un poco como que le ayuda, ¿no? En este caso, ¿no? Pero también le puede hacer confundir. Por eso yo prefiero hacerlo en el papel primero para que lo entiendan. Después ya con la herramienta KEISA lo mejoran, ¿no? En la presentación más que todo. Pero ya saben que se tuvo que trasladar. Pero ustedes lo trasladaron. En este caso, el que lo va a trasladar va a ser el paquete. ¿No? El paquete lo va a trasladar. Pero si no saben por qué el fundamento está mal, que usen la herramienta así por usarlo. No puedo ponerlas foráneas porque aquí en este paquete se va a trasladar cuando establezca la relación recién. Entonces, simplemente hasta ahí nada más. ¿Ok? Ya está. A ver. Según mi modelo, fíjese, voy a seguir dándole los demás atributos que faltan. A ver. Aquí tengo el detalle que tiene precio. Este es el precio de alquiler. Pero los demás son foráneas. Eso no se pone. Yo sé que lo he trasladado en mi modelo, en el papel, como lo hice. Pero acá en esta herramienta no lo puedo hacer. Simplemente pongo los otros atributos menos los foráneas. No se ponen acá los foráneas porque se van a trasladar automáticamente. Aquí es precio alquiler. Entonces, aquí clico en derecha, atributos, como un nuevo atributo del precio de alquiler. Precio, ALC, y precio de alquiler. Y ese es un número, por supuesto. Va a ser dinero posiblemente. Y nada más. Las otras no las pongo, ¿eh? No las pongo todavía. Sigo con coche. Recuerdo aquí mi modelo coche que tenía. Y de coche primero, ya. Y de coche. Atributos, nuevo, clave primaria. Y de coche. Y de auto, bueno. Y es número, por conveniencia. Por ser clave primaria. Va a ser clave primaria de una vez. Primaria y aquí acá. Nuevo. ¿Qué otro atributo más hay? Hay este marca. Marca y modelo, ¿eh? Marca. Marca. Es código, es texto. Otro modelo, dice modelo. Modelo. Modelo también es texto, string. Texto. Stream viene de cadena. Cadena de caracteres. Cadena de caracteres o texto es lo mismo, ¿no? En inglés, ¿no? Luego, según el modelo que tengo en el papel, ¿no? En la pizarra, o no. Fecha FAB. Fecha de fabricación. Es importante por el precio, etcétera, ¿no? Entonces, aquí. Nuevo atributo. Fecha FAB. Fecha de fabricación. Y eso es número, no. Es daytime. Fecha hora. Fecha, ¿no? Tipo fecha. ¿Qué más hay? Hay también, este, color. Color también hay. Nuevo. Atributo color. De todo lo que sea necesario, se acuerda a esa realidad. El color es texto. Texto. ¿Qué más hay? También, el precio actual. No es lo mismo que el precio de alquiler. Es el precio actual. Entonces, aquí. Nuevo. Precio. O sea, precio actual. Y eso, número, pues. Dinero. ¿Qué más hay? Hay un foráneo. Y ese no lo pongo. Porque el coche se va relacionado con un garaje a través de una foránea. Eso lo dice así, ¿no? Cuando trasladé, ¿no? Pero acá, ahora no lo pongo. Por ahora no lo pongo. Ahí nomás. Entonces, ahí nomás quedaría esta parte. Ok. Ya está. Y me falta garaje. Garaje también tiene sus atributos aquí. Que le puse id garaje. Y eso es número, porque es clave primaria. Primaria que una vez le pongo. ¿Qué más tiene? Tiene dirección de la dirección del garaje. Dir garaje. Nuevo entonces. Dir gar. Entonces, eso sería texto. Dirección. Luego, otro más que hay. Teléfono. Telef. Nuevo. Telef. Es texto, porque es el número de teléfono. Capacidad. Por último. Capacidad. O sea, ¿para cuántos autos tiene disponible ese garaje? Capacidad. Eso sí lo vamos a poner completo. Capacidad. Y eso sí es número. Porque usted puede contar. Puede sumar la capacidad de autos que tiene en total. O por distrito. O por grupos, ¿no? O de repente amplía el local. Entonces ya tiene más capacidad. A ese valor le va a aumentar algo más. Eso para duplicar la cantidad que tenía. Tenía para guardar 15 autos nomás. Pues ahora lo ha hecho crecer. Y ahora tiene para albergar hasta 30 autos. Se suma. Entonces es número. Ya está. Nada más por hora. Nada más. Listo. Ahora vienen las relaciones, ¿no? Eso es lo bonito acá, ¿no? La relación de cliente con reserva. De acuerdo a mi modelo. Cliente con reserva. Aquí estaba el dibujito, por si acaso. Más arriba está. Acá está. Cliente con reserva. Fíjese cómo está. Tiene una relación de uno a uno mucho. Es relación no identificadora, ¿no? Donde cliente es padre y reserva es hija. Pero es una relación no identificadora. Claro que eso en inglés tiene un nombre, ¿no? Se llama No Identified Relationship. Y con este paquete está en inglés. Este es un software que nació, por si acaso, en las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la Fuerza Aérea. Ahí nació. En plena Guerra Fría nació esta herramienta. Bien. Entonces, este... El cliente es padre, reserva es hija y es una relación no identificadora. ¿Y dónde está esa relación? Acá está, miren. El dibujito no va nos guía, ¿no? Pero el nombre también nos aclara. No Identified Relationship. Relación no identificadora. Pero fíjese cómo se hace aquí en el paquetito, ¿no? Hace clic en una herramienta. Y el mouse cambia de posición, de representación. Señala al padre una vez nomás. Un clic en el padre. El segundo clic en la hija. Y mira, automáticamente aparece la relación. Y además con línea discontinua. Y además la clave primaria automáticamente migra. Migra como foránea. Qué fácil, ¿no? Pero no apunta bien clave primaria con clave foránea. Porque usted no lo ha hecho. Pero lo ha hecho al paquete, ¿no? Entonces ya no es tan inteligente. Hay que moverlo un poquito, ¿no? Hay que moverlo acá. Hay que moverlo acá para que apunte bien clave primaria con clave foránea. Además, las cardinales no las ha puesto como nosotros las teníamos. Le ha puesto lo más general que puede pasar en una relación no identificadora. O sea, en forma general, una relación no identificadora puede tener cardinales de uno, cero, a cero, uno, muchos. Pero en nuestro caso no es así. Cero, muchos sí cumple para este lado. Pero para lo del cliente, no. Ahí no hay cero. O sea, tengo que modificar acá. Acá sí está bien. Coincide, ¿no? Acá sí está bien, miren. Cero, uno, muchos. Cero, uno, muchos. Ahí sí está bien. Pero acá no. Pues aquí esto no debe estar. Tenemos que sacarlo. Tenemos que editar la relación. Como se dice, señala la relación. Clicón derecha. Relationship Properties. La primera opción. Y ahí le dice, en el lado del padre, tiene nulos aceptados. Pero dice que no aceptan nulos. La otra, esta de acá, dice, la relación con la hija, la cardinalidad. Es cero, uno, muchos. Ahí está, cero, uno, muchos. Pero este lado es del padre. Dice que permite nulos, por ese cero que está ahí. No permite según mi modelo que yo he sacado. No, no, le quito. Y simplemente lo aplico. Y ahora sí se parece a lo que yo hice. Ahora sí coincide, ¿no? Mirá. Y nada más ayuda a mejorarlo. En realidad, todo está ahí en mi dibujo. Ahora, agencia con reserva. También es una relación no identificadora. Donde agencia es padre y reserva es hija. La misma herramienta. Herramienta no identificadora. Clica en padre, clica en hija. Y mire cómo se traslada, ¿no? Y nada más tengo que mover esto un poco porque se... Las líneas se entrecrucen y tengo que evitar estos los cruces, ¿no? En la manera de lo posible tengo que evitar los cruces. Ahí está. Se parece ya, ¿no? Se parece a lo que yo tengo en mi papel. Solo que hay que afinar las cardinalidades. Pero no está exactamente como lo tengo en mi papel, ¿no? Entonces, mi diseño que yo hice, ¿no? A mano. Es uno, cero muchos. No hay cero en el lado del padre otra vez. Este tengo que sacar este cerito de acá para que coincida con el que está acá en el lado de agencia. Ya saben cómo es. Clicón derecha, propiedades de la relación. Este es el padre, le quito los nulos. No nuls. Y hasta ahora sí se parece, ¿no? Ahora sí no hay cero acá. Y ahora viene lo interesante acá, ¿no? Reserva con coche. Reserva con detalle de reserva. Y coche con detalle de reserva. Es relación identificadora. Identificadora. Por lo tanto, tengo que usar la otra herramienta. Esa que tiene línea continua. Que dice Identifying Relationship. La relación identificadora. Entonces, señalo la herramienta. Primer clic en el primer padre. Y luego el segundo clic en la hija. Pero aquí pasa algo en particular. Ya no migra abajo. Pues migra arriba. Y tengo que ubicar un poco la cardinalidad. Para que se note bien claro, ¿no? Ahí está. Igual. De acuerdo a mi modelo. También el coche le va a migrar su clave primera como foránea. Porque es clave primaria, ¿no? Entonces aquí también voy a hacer eso. Es relación identificadora entre coche y detalle de reserva. Entonces aquí, para que me salga mejor el gráfico, eso lo voy a poner un poco más. Por acá mejor. Para que el gráfico me salga más claro. Y digo ahora. Coche con detalle de reserva. Padre, hija. Relación identificadora. Clica en padre. Clica en hija. Y mire cómo migró. Creo que no quiero la línea. Hay que forzar a que quede la línea un poco. O que no me deja. A ver, voy a ponerlo así mejor. Ahí está, sí. Está y de coche con y de coche. Pero, de repente, no coinciden las cardinalidades. Vamos a ver, según el modelo, cómo está. Para el lado de reserva, con detalle de reserva no hay cero. Para este lado sí hay. Pero para el lado de reserva, con detalle de reserva no hay cero. Aquí no hay cero. Eso tengo que sacar este cerito de acá. Clico en derecha, propiedad de la relación. Este cero lo saco. Porque dice cero, uno, muchos, ¿no? Y según mi modelo no tiene cero acá. Es uno o muchos nada más. Uno o more. Uno o muchos. El otro sí se queda igual. Aquí siempre sale uno. Y en este lado sí coincide, creo, ¿no? Exactamente coincide. Vamos a ver. De coche, con detalle de reserva. Sí, tiene cero, ¿no? Sí es posible. Ahí está. Me cuadra un poco. Ahí está. Ahí está, sí. Entonces, si hay cero, uno o muchos. Si se queda ese cero, se queda. Acá está, ¿no? Muy bien, este es exactamente el que está acá. Ese sí queda. El de acá también ya quedó así. Ya lo corregí, ¿no? Este no, ese sí queda así. Nada más. Listo, ahí queda. Pero me falta la relación entre este garaje y coche, ¿no? Donde el garaje es padre y coche es hija. Y entonces es una relación no identificadora que parte de garaje. Relación no identificadora que parte de garaje y de coche. Creo que lo he hecho por este lado para que me alcance más espacio para trabajar. Y del y de garajes ya se relaciona acá también. Pasa automáticamente como clave foránea, ¿no? ¿Sí? Hereda siempre el tipo de dato. Pero en la cardinalidad es lo que tengo que adecuar acá, ¿no? Aquí, ¿cómo es la cardinalidad? Aquí hay uno nada más, no hay cero, en el otro lado sí hay cero. Entonces, aquí no debe haber cero. Porque es la relación, el lado del padre es esa, no nulls. Y ya está. Ahora sí queda. Este es el mismo modelo, entonces, que lo hice con, un poquito así, con, a pulso, como se dice. Aquí le he mejorado un poco, la presentación, más que todo. Entonces, lo grabo esto. Teoría de grabar desde un principio. Voy a guardar como. Se va a poner en mi disco que estoy trabajando. este va voy a poner alquiler autos. Aguardo, ya después lo comparto. Pero ahora, para que en el modelo quede bien, voy a, un truquito, ¿no? Utilio la pantalla, lo pego acá, y lo recorto para pegarlo en el doc. ¿El documento cuál era? Este de acá, ¿no? Sí, para que quede mejor, ¿no? Porque lo que le he hecho estaba sin, digamos, sin la pizarra, ¿no? Pero ahora sí lo he hecho con el graficador. Sabe un poco más bonito, ¿no? ¿Sí? Lo grabo también por enviárselo luego. Ahora, el archivo de Erwin, pues sí, es un poquito fastidioso conseguirlo. No es tan fácil, pero sí lo puede conseguir por las redes centrales a veces, o algunos hackeados, o craqueados, perdón. Porque ahorita conseguir el original está un poco complicado, porque no es gratis, ¿ah? Pero sí se puede conseguir por la red, por internet. Ya, entonces... Este es el pain, ¿no? Ya está. Este es el Erwin que lo trabajé hace un momento, entonces, voy a minimizar por si acaso lo necesite de repente. Ya. Listo. Entonces, hemos hecho... básicamente tres ejercicios, ¿no? Desde el primero, que fue un ejemplo sencillo, de acá del... de la factura, ¿no? Y el segundo que hemos hecho acá, es de acá, ¿no? Sí, dos. Dos hemos hecho, no hemos hecho tres. Dos hemos hecho. Sí, este es... Este, si quieren revisar el... por si acaso, el video de esto está ahí, el vínculo está ahí. Ahí le puse el vínculo para después, lo pueden ver. Lo voy a subir también en la aula virtual, pero está el video que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que es más completo, ¿no? Eso ya lo tenemos, entonces. Llevamos eso hasta acá. O sea, el ejemplo, uno de las facturas, este es el alquiler de coches, y vendría este tercero. que es la empresa de transporte de pasajeros, que también lo hemos hecho, ¿no? Y hay un modelo conceptual que tenemos, solo que hay que tener claro una cosa muy importante, ¿ah? ¿Puedo pasar esto? Sí, estoy acá. Lo voy a compartir con él. Whatsapp. Ese sería el ejemplo 3 de diseño lógico, ¿no? 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 ¿Ya lo tienen? Sí, profe, yo. ¿Ya no? Pero esa solución hasta el modelo conceptual ya la tienen. Eso lo hicimos, ¿no? En la clase pasada hicimos esto. Entonces, la solución ahora la vamos a hacer, pero nos pasamos del break. Vamos a hacer un pequeño descanso, ya, porque ya la garganta también está sufriendo. Un poquito, un cuarto de hora, ¿les parece? Vamos a un descanso, una pausa. ¿Listo, profe? Ya, entonces vamos a poder dejar de compartir un ratito. Vamos a pausar aquí la grabación, la última partecita. No se preocupen, yo lo grabo y lo levanto. Esa última parte que faltaba. Esa última parte lo grabo y lo levanto. ¿Ya? Lo pongo ahí también en la página virtual, en el aula virtual, perdón. Eso lo pongo ahí. ¿Ya? Lo voy a hacer de todas maneras, no se preocupen, yo lo levanto también. Esa parte que faltaba. Esa parte es que un mismo es pausa, ¿no? Ya, entonces sí, vamos a seguir compartiendo pantalla. Entonces, hemos llegado acá, ¿no? Hemos llegado a convertir, ¿no? Este modelo conceptual que ya lo tenemos en la clase pasada, ¿no? A un modelo lógico-relacional. La única dificultad fue esta, ¿no? Lo más resaltante es esto. Es que cuando hay una relación múltiple que se puede dar, entonces, hay una migración por cada relación. O sea, la clave primaria migra dos veces si es doble relación. Si es tres, tres veces. Si es cuatro, cuatro veces. Pero, cuidado con el nombre, ¿no? Aquí lo he hecho migrar dos veces. Y de ciudad, de la clave primaria de la entidad padre se transmite a la entidad hija como foránea, pero le he cambiado de nombre, le he utilizado de ciudad ORG, porque tengo que hacer otra transformación. En la otra relación, cuando la ciudad se relaciona con ruta cuando es destino. Cuando es destino, entonces, hay otra vez, otra, otro traslado, ¿no? O sea, la clave primaria de la entidad padre otra vez se transmite hacia la entidad hija, pero ya no puede ser con el mismo nombre que tenía la anterior, por eso a cada uno le he puesto diferente, y de ciudad ORG y el otro le he puesto y de ciudad DST. pero sí, ambas siguen siendo numéricas, por supuesto, number, number, eso sí se conserva, el dominio tiene que ser exactamente igual, pero el nombre, como pueden ver, es diferente, ¿no? Eso se puede cambiar sin ningún problema. Yo lo he hecho usando la herramienta, pero eso se puede usar usando papel también, no hay problema, ¿no? Una vez que lo tienes ahí y ya el siguiente paso es pasarlo al físico y el siguiente paso es escribir el código SQL para que se genere la base de datos en el servidor, ¿no? Ya, pero esos son pasos que vamos a ver más adelante. Esta última parte que faltó, se lo voy a grabar de todas maneras, ¿no? Y lo voy a, este, a, a, a acoplar a la grabación que teníamos anterior, ¿no? Como decía, bueno, ahora lo, lo que sigue es este, un ejercicio que usted debe desarrollar. Anótese lo siguiente, cuando he estado transformando, miren, por un lado están las entidades, ¿no? En el modelo conceptual, pero en el modelo lógico he tratado de hacer de que converjan adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, miren, ciudad con ruta estaba bien, pero después venía ruta con viaje y después venía, este, fabricante, bus y viaje, pero eso me iba a trasladar a este lado y necesitar espacio porque aquí tengo de muchos a muchos, por eso esto, toda esta parte de acá, esta parte de acá, ¿no? Lo puse más a la izquierda, ¿no? Tiene el problema, ¿no? Así lo hice. Fabricante, bus y bus con viaje, porque de todas maneras se relaciona, pero esta zona la trasladé a la izquierda mejor, para que me dé espacio aquí porque iba a tener dos entidades en el medio, ya que eran relaciones de muchos a muchos, eso se tiene que ir visualizando también. Si es de muchos a muchos y ya vaya dejando, al pasar al lógico, dejando espacio entre las que tienen muchos a muchos porque de todas maneras no se salva, va a haber en el centro una entidad, va a haber una entidad. Entonces todo lo demás mejor lo retiro para que me deje espacio, espacio de trabajo. Y es el caso del ejemplo que les voy a dejar a ustedes para que lo desarrollen y que va a ser una tarea para la siguiente semana, algo muy similar a lo que hemos hecho acá. se lo voy a explicar lo primero. A ver, vamos a agregarle sería vamos a agregarle a este acá si es que cuatro de diseño lógico si es ese y se lo mande. ¿Lo tiene? Dice F4ML es el ejercicio cuatro de monológico. Este sería el cuarto porque ya hemos hecho tres, ¿no? Es el cuarto que va a quedar como propuesto, ¿ya? Y ahora ¿lo tienen, no? ¿Me avisan? ¿Lo tienen? Sí, tengo. Ya, muy bien. Entonces lo voy a abrir para visualizarlo, ¿eh? aquí si está de cero está de cero está de cero tienen que hacer el conceptual y el lógico también ya lo tienen el inicial que tenían ahora tienen desde cero que analizar. Dice la base de datos compañía debe almacenar información de los empleados departamentos y proyectos en empresa de acuerdo a los siguientes requisitos. ¿Ya? La compañía está organizada en departamentos. Cada departamento tiene un nombre único, un número único, o sea, un número único, o sea, un código, ¿no? Se refiere a eso. Y un empleado que la dirige. Y estamos interesados en guardar la fecha en que dicho empleado comenzó a dirigir el departamento. Un departamento puede estar distribuido en varios lugares. en un lugar solo se encuentra un departamento. No se especifica de los lugares pero por si acaso les advierto hay características de los lugares. Son sitios, son edificios, son lugares donde deben tener por ejemplo dirección, número de pisos, capacidad, ¿no? Aforo, etc. Cada departamento controla un cierto número de proyectos. Cada uno de los cuales tiene un nombre, o sea, los proyectos tienen un nombre. ¿no? Tienen un número, o sea, tienen un código, ¿no? Y se realiza en un solo lugar, se realiza en algún lugar. Un proyecto es propuesto y dirigido por un solo departamento. Se almacena el nombre, el número de seguridad social, dirección, salario, sexo y fecha de nacimiento de cada empleado. Todo empleado está asignado a un departamento. Pero, puede trabajar en varios proyectos que no tienen por qué ser del mismo departamento. Entonces, un departamento controla proyectos, pero de repente un empleado de un departamento lo asignan, lo llaman, lo solicitan de otro proyecto que es de otro departamento porque es un ingeniero que tiene ciertas capacidades que lo necesitan allí a pesar de que no es del mismo departamento. o sea, lo solicitan, le dan el pase y luego va a trabajar en ese proyecto pero los proyectos son temporales, o sea, no duran para siempre, ¿no? Durará un mes, dos meses, de repente 15 días, ¿no? De repente la envergadura del proyecto. Mientras tanto, ese empleado de ese departamento está asignado a un proyecto que es de otro departamento. Cuando termina, regresa otra vez a su sitio y no hay problema, pero él tiene siempre asignado un departamento. A eso se refiere. Si a tu empleado está asignado en un departamento puede trabajar en varios proyectos que no tienen por qué ser en el mismo departamento. Nos interesa saber el número de horas que un empleado trabaja en cada proyecto a los cuales se está asignado. Claro, porque él trabaja en un proyecto que es para siempre, hay que tener las horas que se asignó, las horas que trabajó para ese proyecto. Los empleados pueden cambiar de departamento con el tiempo. Eso significa que un empleado se está asignado a un departamento pero no para siempre. No pasa el tiempo, acuérdense que las bases de datos representan una variable más que es el tiempo. Puede ser que un determinado lapso de tiempo estuvo en un departamento, después pasa medio año, pasan unos meses y lo trasladan a otro departamento y así pueden migrar a otros departamentos. Se puede aprobar la creación de nuevos departamentos. Cuando se crea un nuevo departamento aún no hay empleados asignados. O sea, se hace un estudio, se establece, se da los permisos, se ve la logística, todo si es posible. Sí, se crea un departamento pero en ese momento todavía no hay nadie trabajando. Puede haber empleados que no estén trabajando. Por lo tanto, no hay nadie que lo dirija también en ese momento. El departamento lo crea pero después de ahí en adelante ya se establece quiénes van a trabajar, el presupuesto y todo lo demás. Pero el departamento ya está registrado. También podría no tener a un local asignado. entonces se ordenará la adquisición de un nuevo local. Eso sí, los locales entonces son donde funcionan los departamentos. Pero por si acaso no está escrito los locales que tiene la organización los tiene porque necesita, los necesita. No va a haber un local que esté ahí por gusto. Un local lo tienen y ¿en qué departamento hay ahí? Ninguno. Entonces, ¿para qué lo tienen? Por si acaso han comprado ese local por si acaso. No, esto es una empresa privada no va a hacer esas cosas inversión por gusto no. Eso pasa en las nacionales en las del Estado. Construyen y no saben para qué. Bueno, ustedes saben para qué pero eso pasa y en cambio en el privado no van a tener una construcción por gusto un elefante blanco no, no, no. Si lo hacen es porque lo necesitan. Acuérdense de eso eso le va a servir para las reglas de negocio de las cardinalidades empresa. Cuando se crea un nuevo proyecto se debe conocer ya el lugar donde se desarrollará este. Eso sí, el lugar tienen que saberlo. Aunque al principio no se tendrá a un empleado asignado a un nuevo proyecto. Claro, se estudia, se establece, se diseña y se aprueba un nuevo proyecto, ¿no? Pero todavía no se ha puesto a los que van a estar trabajando ahí y pues hacen una lista a ver los que tienen el departamento y los que no tienen los solicitantes de los departamentos, ¿no? Pero en un principio puede que no tenga empleados el proyecto nuevo, ¿no? También se quiere guardar la relación de las cargas familiares de cada empleado para administrar el seguro que poseen. Se va a almacenar el nombre, sexo, fecha de nacimiento de cada una de las cargas familiares y el parentesco que tenga con empleados. El empleado puede tener, por ejemplo, su esposo, puede tener de repente hijos o puede tener sus padres también los cuales los afilia, ¿por qué? Por cuestión de seguro, ¿no? Por cuestión de seguro. Y un familiar solo está a cargo de un empleado. Podrían existir empleados que no tengan familiares también. Un empleado puede tener esposa y nada más o puede tener esposa y hijos, tiene varios. O puede ser de que no tenga nadie pues no tiene ni padres ya, vive solo, no tiene a su cargo a nadie. Eso sí puede pasar. Pero eso sí, un familiar tiene que estar asignado a un solo empleado y necesariamente a uno porque es cuestión de seguro. Imagínense una pareja de esposos. Una pareja de esposos de la misma empresa. Se conocieron ahí en la empresa, se casaron, tienen un hijo. Ese hijo automáticamente lo tienen que afiliar al seguro. ¿Pero cuál de los dos? A uno de ellos. Bueno, el que tenga más cobertura posiblemente, ¿no? Porque como los dos trabajan ahí, los dos ya tenían ya su seguro. Pero ahora el hijo va a tener seguro por los padres, pero por uno, no va a tener doble seguro. Lo afilan a uno nomás. Y eso sí, un familiar necesariamente corresponde a un trabajador. No puede haber un familiar que no se sabe de quién es, tiene seguro pero ¿por quién? Tiene que ser de alguien, pues no va a ser de nadie, ¿no? ¿Sí? Y eso le va a servir también para establecer sus cardinalidades. Hay que establecer el modelo conceptual, transformar al modelo lógico relacional respectivo usando las reglas de transformación establecidas, ¿no? Ahí van a haber varias preguntas según de qué van a surgir, ¿no? Bueno, de lo que he hablado he añadido algunas de las que no estaban escritas, pero tienen que hacer el resto seguramente por el chat. Algunas, por favor, las preguntas se hacen al chat, no se hacen personal, pregunten al chat, cosas que en el chat a veces alguien lo sabe o alguien intuye o discuten entre ustedes y ya tienen la idea si yo llevo y la aclaro, este es así, ¿no? Y ya todos quedan solucionados con una sola respuesta porque si cada uno pregunta por su cuenta va a tener que solucionar uno por uno. Este es un 18 alumno, 18 veces tengo que estar conectándome por cada uno, ¿no? Pues con una sola basta, ¿no? De repente la pregunta es común y varios se enteran de eso. Eso sí, la respuesta ya es una sola, cuando están seguros de su respuesta la envían en el personal, ¿no? Pero cuando son preguntas, entonces envíen por ahí las preguntas acerca, sobre todo, de las cardinalidades y relaciones que pueden haber, ¿no? De alguna manera, digamos, lo más, como se dice, lo más clara posible, no pregunten, no pregunten así. ¿Entre ruta y viaje hay cardinalidad de uno a muchos? No puedes, no pueden preguntar así, ¿no? ¿Una ruta se puede implementar en un viaje una vez o varias veces? Ay, sí, sí, claro que sí. Y una ruta puede ser que nunca se implemente, sí, entonces ahí le salió el cero, ¿no? O a la inversa, ¿un viaje puede implementar una ruta? Sí. ¿Y un viaje puede implementar varias rutas? No, porque son directas y sin escalas. Entonces, ahí yo le estoy dando las pautas y que no están escritas, ¿no? Pero no me pueden preguntar así, pues, entre ciudad y ruta existe cardinalidad de uno a cero, no, pues, ¿no? Tienen que preguntar de acuerdo, pues, al contexto, ¿no? Para poder darles la pista a través de las reglas de negocio, ¿no? Porque, imagínense, usted tiene que estar en el caso de que esté en un caso real, ponerse en esa posición. Usted no puede preguntar por cardinalidades de ninguna manera. Uno puede decir, a ver, tiene dudas acerca de fabricante. ¿Fabricante será entidad o no es entidad? Entonces, va y le pregunta, ¿fabricante es entidad? ¿Ah? ¿Qué es eso? Un poco como que no entienden, ¿no? ¿Cómo sería la pregunta para saber si el fabricante es entidad si no está bien escrito? ¿Es necesario guardar datos del fabricante? Por ejemplo, hablan del bus, hablan de las características del bus, que es de tal marca, etcétera, pero al fabricante no le especifican mucho. Entonces, usted pregunta, ¿no? ¿Es necesario guardar datos del fabricante del bus? Si le dicen, no, no es necesario, entonces en bus se pone fabricante y punto, un atributo más. Pero si le dicen, no, si es necesario guardar datos del fabricante porque tenemos que comunicarnos con el fabricante para conseguir respuestas, para hacer mantenimiento, ah, ya. Entonces, el fabricante tiene atributos, por lo tanto, es entidad. Solita sale la respuesta de la pregunta que usted hace. ¿Sí? Así, por favor, trate de hacer las preguntas, cosa que podemos experimentar mejor, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Porque aquí ya vamos a parar la grabación. la parte de esa, esa que faltó, que no se grabó, la voy a grabar aparte y la voy a subir también, ¿no? La segunda parte de la solución del caso anterior, ¿no? Donde justo había doble relación, ¿no? Entre CD y Ruta, ¿no? Ahí me faltó esa parte. Aunque ahí la tengo grabada también como una, como parte de otra clase que hice. La puedo colgar ahí, o si no editarla también y ponerla a la que tenemos ahorita. No hay problema, no se preocupen. A ver, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. No es necesario que lo hagan con Erwin, No es necesario que lo hagan con el graficador del modelo conceptual que les entregue anteriormente. Si quieren, lo hacen a mano, lo hacen bien, lo hacen bonito, no hay problema. Yo no me voy a molestar por eso, ¿no? Si lo hace su modelo, su modelo lógico así a mano nomás, ¿no? Pero conservando los estándares, por supuesto, las relaciones identificadoras con línea discontinua, relaciones identificadoras con línea continua, tratando de ser lo más claro posible. Usted va a tener un poco más de tiempo, lo puede hacer en su casa, a mano, con su reglita, ¿no? Si le sale también, le puede salir bien, ¿no? A ver si quiere usar pues la herramienta y si no la consigue pues a la mano, como le digo, ¿no? No hay ningún problema. Es lo mismo. Lo que quiero es que ustedes manejen el concepto y la forma, estas capacidades que estamos experimentando ahora tienen que ser adquiridas por ustedes. No importa la herramienta, la herramienta es lo de menos. Solamente es una manera de presentarlo mejor, no es otra cosa. ¿Bien? ¿Profe, si le envía a su correo o como mensaje de WhatsApp? En mi WhatsApp personal, la solución, así como hicieron con el anterior, igual es, tengo un documento en Word, así como este que tienen acá, el anterior que les pasé. A ver, ¿dónde está? Este es el 8, ¿no? Les voy a pasar esto también de todas maneras. Este, ¿no? Esto está en un Word, ¿no es cierto? Este es el original, el modelo conceptual, lo copian y lo pegan de la herramienta o si quieren lo hacen a mano y lo pegan también igual. Y este es el modelo lógico. Igual esto lo hice en Erwin, pero si quieres lo hacen a mano y le sale así, ¿no? Claro, mejor, ¿no? Esto fue hecho en pizarra, por eso está medio chueco, ¿no? Le saqué la foto a la pizarra nomás. Le sacaron a mis alumnos y yo lo colgué ahí, pues, ¿no? Pero ahora estamos mejorando, está saliendo mejor así. ¿Ya? Entonces, todo eso es un solo doc. Así lo mandan. Un documento donde está el enunciado, donde está el modelo conceptual. Ya les dije, esto lo hice con la herramienta que les... Eso sí lo tienen, creo, ¿no? Sí lo bajaron. Es sencillo de usar. Y luego lo transforman así. Eso es nada más un documento donde está todo el resultado. Y las preguntas acerca de las cardinalidades y las reglas de negocio, ¿no? Las preguntas por el chat, ¿no? Claro, si no está escrita, entonces usted la documenta, pues, aquí le va a poner adicionalmente las reglas de negocio que yo les di. Si les doy alguna más, antes de pasar acá, pone reglas de negocios adicionales para el modelo, ¿no? ¿Qué reglas de negocio adicionales utilizó? Los que me pregunten, ¿no? ¿Qué se utilizaron? Y luego finalmente ya pues su modelo lógico, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro todo? Si hay alguna duda adicional de repente, ¿no? Yo les diría la alternativa, pero nadie me contestó, ¿no? De que en el transcurso de la semana, si es que tenemos ahí un momento libre, nos ponemos de acuerdo, por eso tenemos el chat, porque podríamos hacer una, un Zoom así rapidito de una hora, así en la mitad de semana, un miércoles, o un jueves de repente, o un martes, no sé, ustedes me dicen si hay un consenso más o menos, ya lo establezco y por lo menos ahorita nos reunimos en el Zoom para ver dudas sobre todo. ¿Sí? ¿Les parece? He dejado abierta esa posibilidad, eso fuera de las horas de clase, ¿no? Muy bien, entonces eso está en sus manos, ¿ya? Aquí nos quedamos entonces por ahora. Así un momento con ustedes, ¿ya? Gracias, profe, hasta luego. Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y aquí vamos a detener hasta luego, a grabar eso. Gracias.